Estas mesas son un elenco de lujo. Quiero agradecerles, como han dicho Irene y Jesús y Pilar, a todos y todas ellas por estar hoy aquí con nosotras para pensar sobre una cuestión que es urgente, pero tiene también raíces estructurales que hay que comentar. Y voy a presentar brevemente a cada uno y cada una de nuestros ponentes para inmediatamente darles tiempo, 20 minutos en principio, para que luego quede tiempo para que podáis compartir puntos comunes y discutir sobre las discrepancias. Tenemos por orden alfabético de apellidos a Pilar Aguerri, a la derecha de la mesa, izquierda desde vuestro punto de vista, jefa del área de gestión social y alquileres de la Sociedad Municipal de Zaragoza y Vivienda, desde principios del 2000. Desde el 2000. Desde el 2000, exactamente. Y además, si no me equivoco, coordinadora del Grupo de Asuntos Sociales de la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo, AVS. También tenemos a Francisco López Barquero, consejero delegado de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid, con una dilatada experiencia en la gestión inmobiliaria y experiencia en diversos planes de vivienda en ámbito municipal, autonómico, nacional. También contamos con Raquel Rodríguez, profesora del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Universidad Politécnica de Madrid. Doctora arquitecta con publicaciones en torno a la política de vivienda en España en perspectiva comparada con otros modelos europeos. A continuación, tenemos a Luis Rico, que, respetando el carácter colectivo de su iniciativa, no tiene el nombre en el papel, pero representa a Entre Patios, primera cooperativa de viviendas bajo la modalidad de derecho de uso, cuyos estatutos han sido aprobados por la Comunidad de Madrid, que nos contará un poco esta iniciativa que, desde el terreno, en lo concreto, en lo práctico, nos muestra nuevas formas de avanzar hacia nuevos modos de hacer vivienda, compartirla y sacarla de los circuitos especulativos mediante un modelo comunitario, arquitectura ecológica y principios de economía social. Y, finalmente, a mi lado, contamos con Vanessa Baliño, jefa de gabinete de la Concejalía de Vivienda en el Ayuntamiento de Barcelona. Fue directora del Observatorio de Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Culturales, Entidades y Enalma del Lucro, con especial énfasis en la defensa de los derechos sociales y, muy en concreto, el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad. Nosotros les mandamos por adelantado una serie de preguntas que tan solo querían plantear las cuestiones o las que queríamos que versara esta mesa, pero las preguntas también estaban abiertas a que nos dijeran si nos habíamos olvidado algún aspecto, es decir, que tiene cada uno y cada una veinte minutos para hablarnos de ello y, al final, habrá espacio para lo que comentaba anteriormente, discutir aspectos, puntos comunes, consensos y discrepancias para respetar, como decía antes, el tiempo. Tal vez os pase notas con el tiempo que os queda de intervención para intentar distribuir igualitariamente el tiempo entre todas y todos. Así que, sin más, Pilar, cuando quieras, comenzamos. Muy bien, buenos días y, bueno, sobre todo, lo primero de deciros que estoy encantada de venir a una jornada como esta. Me parece tan importante podernos reunir, poder hablar de cosas que nos afectan a todos en el día a día y, en concreto, a mí, en mi trabajo diario, ¿verdad? Yo soy solamente una jefa que gestiona solamente las viviendas de alquiler, pero como hay tan pocas viviendas de alquiler en España y nuestra empresa es pequeña, pues igual soy un ejemplo de lo pequeño, ¿no? Que también eso puede aportar el día a día y, a lo mejor, pues una visión complementaria que siempre es interesante o puede ayudar. Bueno, yo sí que he seguido las preguntas que me parecían que estaban tan bien puestas que nos orientan y, entonces, empezaba pensando ¿qué podemos hacer? ¿Hay medidas fiscales o presupuestarias que puedan ayudar al alquiler? Y a mí lo que me viene a la cabeza es decir claro, eso siempre ayuda, pero no puede ser solo. Nuestra experiencia hemos intentado captar viviendas de particulares como casi todos los que intentamos gestionar vivienda de alquiler social y cuando les preguntamos a los propietarios qué es lo que les motiva para ceder su vivienda, lo que nos dicen es que lo hacen por seguridad porque les da seguridad que se la gestionemos nosotros y, además, porque les da la tranquilidad de que le vamos a hacer todo, la gestión integral, es decir, seguridad y gestión integral. Mucho más abajo, mucho más abajo, viene que pueden sacar rentabilidad y que también hacen como un bien social, ¿no? Pero realmente lo que les preocupa no es tanto que ganen dinero o que tengan mejoras económicas o fiscales, sino que con eso se sienten seguros respecto al alquiler de su vivienda y, además, pues pueden tener la tranquilidad de que les hacemos todo, se despreocupan. ¿Por qué? Porque, al menos, en nosotros lo que vemos es que los propietarios que ceden esas viviendas para ponerlas en alquiler social son gente con una media de edad de 64 años que tienen una vivienda además de la suya, donde la que están viviendo son viviendas pues de unos 50 años, a lo mejor en un cuarto sin ascensor, en barrios populares, no muy grandes, puede que no tengan calefacción, es decir, no son unas grandes viviendas de gran calidad y eso también es un ejemplo de a dónde podemos llegar o por lo menos estamos consiguiendo llegar para captar viviendas, es decir, no son profesionales, los grandes propietarios no hemos conseguido que nos cedan, luego nos contará Francisco a ver su experiencia de Madrid, pero para nosotros es una cosa muy difícil y de eso deberemos hablar también, pero realmente nos encontramos con que es una gran oportunidad porque gracias a eso en esta época que como antes decía Jesús Leal no hemos podido aumentar el parque de vivienda, gracias a estas viviendas que hemos captado hemos tenido recursos para dar respuesta a las situaciones de necesidad, aunque fueran pues con esas condiciones que os he dicho antes y además nos ha permitido tener viviendas distribuidas por la ciudad porque son como os decía en barrios populares no como grandes promociones de vivienda social sino viviendas sueltas en comunidades de propietarios en comunidades tradicionales lo cual está muy bien también, ¿no? Estos propietarios además ahora que digo lo de las comunidades se preocupan por quienes van a ser los arrendatarios de esas viviendas porque en el fondo ellos muchas veces han vivido allí esa era su primera vivienda luego han mejorado han tenido una segunda y esta que alquilan pues conocen al resto de los vecinos oye y a ver quién va a ir allí a vivir no será una familia problemática no me va a crear unos problemas es decir que también esa posibilidad de que se gestione de una forma correcta es algo que para ellos es importante ¿no? La cercanía la seguridad la confianza que puede dar a un propietario esta gestión es lo fundamental en estos aspectos y por lo tanto los recursos económicos que pongamos allí todos irán bien por ejemplo a nivel municipal recurrir al IBI es una de las posibilidades que podemos ofrecer pero realmente no es lo principal creo yo sí que estas medidas que pudiéramos poner siempre tienen que ir acompañadas de control de precios para evitar que estas soluciones puedan crear también un incremento en los precios del alquiler de la zona y también de control de la habitabilidad por lo que os decía porque si solamente fomentamos el alquiler pero no nos preocupamos por la calidad de las viviendas que se están poniendo en el mercado pues nos encontramos que realmente ahora casi lo principal es que las viviendas buenas lo que tienen los propietarios grandes los bancos o las gestoras estas de grandes propiedades las venden y las que son malas son las que se intentan poner en alquiler las que no tienen salida real en el mercado para una rentabilidad inmediata entonces yo creo que eso es un problema que debemos también controlar desde lo público tanto los precios como la calidad de las viviendas que se pueden alquilar y asegurarnos de que solamente de que no solamente se alquila lo malo porque si no tenemos como un mercado dual los propietarios como la élite y el alquiler con mala calidad malos precios mala seguridad todas las cosas malas y de la misma forma igual que podemos poner ayudas económicas para fomentar que los propietarios pongan en alquiler sus viviendas también creo que tienen que ir en la línea de lo que ha pasado con la venta porque en muchos años hemos conseguido un país de propietarios pues porque se ha fomentado la vivienda en propiedad con ayudas con subvenciones y con desrabaciones fiscales a unos niveles muy importantes lo único casi de la ayuda la mayor porcentaje de las políticas de vivienda iban dirigidas a esa pues a ver si conseguimos darle la vuelta y que esas desrabaciones fiscales o esas ayudas o esas subvenciones sean para propietarios que ponen la vivienda en alquiler y quizá entonces se dé la vuelta también a las políticas o sea no somos un país de propietarios a mí eso siempre me ha molestado mucho sino que se fomentan con medidas políticas y económicas de fomento que haya una única vía posible la de comprarte tu vivienda pues hagámoslo al revés que todas las ayudas vayan alquiler y entonces a lo mejor cambiamos el estilo y además es que creo que está muy bien el fomento y todas las estudios muestran que en positivos como se consiguen las cosas pero también tiene que haber límites y en esos límites yo creo que son importantes que haya consecuencias negativas por ejemplo cuando tú tienes más de una vivienda en propiedad y no está en alquiler o a los grandes propietarios de viviendas ese tipo de cosas es decir medidas de fomento económicas pero también consecuencias negativas que pueden ser fiscales presupuestarias etcétera de forma que si comparamos en la balanza todas las ventajas que ponemos en alquiler y todas las desventajas que ponemos en la propiedad pues realmente la balanza se desvía hacia el alquiler que es lo que queremos en esa medida las políticas que han llevado a ayudar a la adquisición de vivienda tanto para jóvenes como en general yo creo que en este momento no son las adecuadas para mí lo fundamental es conseguir realmente un parque de alquiler que dé respuesta a la vulnerabilidad y en todo caso a una posible oferta que haga del alquiler realmente una alternativa a la venta que ahora realmente no lo es porque no tenemos ni cantidad ni calidad ni precio ni distribución espacial con todas esas posibilidades pues el alquiler no es una respuesta y por lo tanto ya que tenemos pocos presupuestos y luego hablamos de eso que vayan todos destinados a conseguir realmente un buen mercado del alquiler en esa línea también sí que son importantes las ayudas a los inquilinos las ayudas directas a los inquilinos pero tal y como están estructuradas muchas veces no son eficaces para que lo sean tienen que ser inmediatas es decir que no tú pidas una subvención y te llegue dentro de cinco meses acumulada sino que mes a mes tú puedas tener ese precio del alquiler reducido porque a quien van dirigidas no tienen la capacidad de ahorro y de acumulación entonces es en el momento en el que lo necesitan y después tienen que tener una continuidad en el tiempo porque uno de los aspectos fundamentales para que la vivienda realmente sea una respuesta a la necesidad vital y para que sea un derecho es que tú tengas una seguridad y si tú no sabes seguro si al año que viene vas a tener ayuda o no o cuando te va a llegar esa seguridad no existe y por lo tanto la ayuda aunque te llegue dentro de cinco meses no estará respondiendo realmente a que la vivienda sea segura y sea para ti una respuesta a la necesidad en ese sentido también nos encontramos luego que a veces estas ayudas son un problema entre comillas para el inquilino porque cuando van a alquilar la vivienda hay muchos propietarios que no les interesan inquilinos que tengan ayudas tanto sociales como ayudas de estas a vivienda ¿no? ¿qué estamos diciendo? pues que es una persona vulnerable y cuando hay tan poco mercado el propietario puede elegir al inquilino es decir hay una competencia insana que lleva a que estas personas vulnerables se vean también muy desfavorecidas para conseguir una vivienda no tiene interés el propietario en las ayudas públicas lo que quiere es inquilinos potentes ¿no? principalmente en ese sentido hay un debate abierto también ¿no? pues entre los que gestionamos viviendas de este tipo y nos relacionamos con lo que son derechos sociales ¿no? incluyendo siempre la vivienda como una parte de los derechos sociales sobre las rentas activas de inserción cuando hablamos de la vivienda como derecho estamos hablando siempre que en el fondo está la precariedad de las personas ¿no? la vulnerabilidad las personas con dificultades múltiples no solamente económicas pero muchas veces ligadas a eso y en este sentido las rentas activas que en algunas comunidades existen ¿no? como una garantía de derecho económico continuado para la vida ¿podrían incluir el pago del alquiler? digo el pago directamente ¿no? incluso el pago directo al propietario pues en eso también me gustaría después si tenemos oportunidad de debate poder hablar ¿no? más a fondo de ese tema en el fondo lo que estoy defendiendo es que haya una política potente de vivienda que haya verdaderos presupuestos como decía Jesús antes ¿no? es que siempre hemos sido una miseria el 0,1 del PIB me parece que es ahí los economistas se nos han ido o 0,01 no me acuerdo pero en definitiva a mí lo que me parece es que mientras no haya una verdadera inmersión de política y de economía que vaya dirigida a crear un parque público de alquiler de verdad y no el 2% que tenemos ahora no podremos hacer nada es decir es que estamos a tal distancia que solamente gestionamos las miserias yo estoy hablando de una ciudad de 700.000 habitantes y gestiono 2.000 viviendas de alquiler eso es un 2% que no es nada y estamos en la media española o sea es que en España en total cuando nos juntamos los que gestionamos vivienda pública de alquiler sumamos pues unos 200 230.000 viviendas que no es nada esto es lo que corresponde a una ciudad europea de por ahí y nosotros lo gestionamos para toda España mientras sea tampoco la respuesta que podemos dar es solamente a la punta de la emergencia y por lo tanto tampoco puede ser eso un aspecto que regule el mercado del alquiler si hay mucha vivienda pública a unos precios asequibles el mercado privado también regula sus precios porque la competencia se compensa y mientras no tengamos eso no podremos hablar de una política de vivienda que además debe estar insertada en los sistemas de bienestar social cuando hablamos de derecho a la vivienda tenemos que hablar de los derechos sociales la vivienda es la base desde la que podemos partir para mejorar la calidad de vida en general de las personas pero no solamente a nivel individual sino también a nivel de nuestros barrios y de nuestras ciudades es decir cuando hablamos de la mezcla social que debe haber en nuestros barrios de la cohesión social de la posibilidad de generar unas comunidades fuertes en las que haya un apoyo mutuo una mejora de la calidad de vida individual y global si no contamos con esto con que la vivienda forma la base y que tiene que estar rodeada de todo el resto de medidas para mejorar la vida de las personas no estaremos haciendo realmente una política de vivienda tampoco y ahí podríamos hablar de la segregación espacial de los ricos y los pobres de las viviendas de alquiler incluso o de las zonas de los barrios donde se acumulan los alquileres cuáles son o de las ciudades a veces y eso nos lleva a que tenemos que incluir también estas políticas dentro de una idea de regeneración urbana porque se producen en algunos barrios en algunos entornos de los barrios esas colecciones o esos conjuntos de viviendas antiguos de baja calidad no es un problema de si la vivienda está ocupada o es de propiedad o es de alquiler al vecino le da igual el problema muchas veces es de la vulnerabilidad global de esas familias que allí viven donde se dan circunstancias económicas circunstancias de falta de habilidades para la convivencia o de dificultades para llevar adelante el día a día o de simplemente que se caen de nuestro sistema porque las echamos realmente nuestro sistema no incluye a este grupo de familias más vulnerables y nos da igual el título sobre la vivienda lo que importa es que ahí tenemos que actuar en todos los aspectos en que la vivienda sea segura en que esa persona pueda avanzar en su vida en aspectos educativos sanitarios de empleo de bienestar global en la misma línea los jóvenes yo nunca voy a defender que haya una ayuda a la compra para los jóvenes primero porque no me parece que por situación vital sea lo adecuado y menos en estas épocas en las que estamos hablando de unas situaciones de precariedad laboral y de inestabilidad y de cambios muy frecuentes la vida ahora no es como unas etapas que se cumplen y vas avanzando de una forma lineal sino que existen muchas variedades de vidas y muchos cambios en la vida sobre todo los jóvenes en ese sentido una vivienda de alquiler es la que mejor responde a esas necesidades pero debe ser una oferta amplia con precios asequibles y que además les dé una cierta continuidad porque cambiar de vivienda también es uno de los aspectos que más estresan a las personas y además tiene mucho coste y en el que pierdes tu sentido de comunidad dejas de estar integrado en un entorno con los recursos que ese entorno te puede ofrecer y dejas de poder ofrecer y recibir ese apoyo mutuo que se crea en las comunidades y dejas de hacer esa ciudadanía activa que también es una de las cosas que nos queremos conseguir a partir de la vivienda y por lo tanto la continuidad en esa vivienda puede ser una respuesta interesante y otras intermedias entre lo que son el alquiler y la compra tradicional las cooperativas de uso de suelo o experiencias como las que hay en el norte de Europa de una compra temporal unos aspectos intermedios entre el alquiler y la compra que creo que pueden ser interesantes y para aquellos jóvenes que están empezando y son más vulnerables y todavía no tienen tan estabilizado ni su desarrollo profesional educativo incluso su desarrollo de alojamiento modelos como el francés de albergue-hotel en el que con apoyo de tutores puedes ir avanzando en ese proceso con acompañamiento creo que también son una experiencia que deberíamos empezar a probar o al menos a mí me gustaría ¿vale? en este sentido lo de los tres años de alquiler es un problema porque los jóvenes decimos que son variables ¿no? por ejemplo o cualquier persona en su vida ahora tiene una inestabilidad pero cuando tú hablas de tu hogar de tu casa tú quieres tener esa seguridad en la tenencia que dice la ONU ¿no? no tener la sensación de que puedes ser expulsado de tu hogar con facilidad y para eso los tres años es un espacio de tiempo demasiado corto por lo tanto es uno de los aspectos que yo creo que se deberían trabajar dicen que con eso se ha favorecido el alquiler pues no lo sé a mí me crea dudas pero desde luego no es una respuesta a la necesidad de vivienda o al menos habría que estudiar fórmulas para que si un propietario pone la vivienda en alquiler durante más tiempo tenga más ventajas también ¿no? tenga alguna forma de premio y esto nos lleva a los juicios por impago ¿por qué se producen los impagos? o sea los juicios que decimos la expulsión los desahucios realmente nosotros como muchas ciudades tenemos una oficina de mediación para facilitar el apoyo a las personas que están sufriendo una de estas situaciones y en el hipotecario vemos como va disminuyendo y como con los bancos o los propietarios se puede discutir de eso en el alquiler vemos cada vez más casos pero sobre todo vemos casos de familias unidades de convivencia muy muy vulnerables en donde sí se produce un desahucio pero lo que hay que ver es qué es lo que está en el fondo y en el fondo lo que encontramos son situaciones de grave precariedad que solamente con dinero no se arreglan o solamente pagando por ejemplo para que la deuda del alquiler desaparezca sino lo que está en el fondo es una intervención necesaria en muchos aspectos de la vida y del bienestar social de esas personas y ahí nos encontramos con que hay situaciones realmente en las que lo de menos es que haya una deuda de alquiler por lo que el propietario quiere quitarse entre comillas a esa familia sino que a lo mejor hay un problema relacionado con la convivencia comunitaria con el cuidado de la vivienda con aspectos que van más al fondo de esas situaciones y que hacemos con estas familias solamente darles un techo y quien se lo da porque ahora se lo estamos pidiendo también a los propietarios particulares y eso desde luego no fomenta el alquiler ya voy terminando ¿verdad? vale los alojamientos temporales es una de las cosas en las que nos estamos peleando en Zaragoza para conseguir realmente es que nos encontramos con tantas situaciones de urgencia que de hoy para mañana necesitan una respuesta y el albergue que es lo que nosotros disponemos el típico albergue de transeúntes no es una respuesta tenemos unos apartamentos unos pequeñitos módulos especializados preparados para entrar pero cada vez son más las situaciones estas que nos encontramos el problema es que la temporalidad no es corta porque las situaciones tampoco mejoran de hoy para mañana ni hay empleo ni hay cambios realmente en la vida de las personas que duren dos meses por lo menos nosotros los vemos poco por lo tanto si a los alojamientos temporales a mí me gusta también el modelo de hotel social que tienen por ejemplo los franceses donde son apartamentos y donde a la vez hay unos servicios comunes un poco similar a lo que os he dicho para jóvenes pero con menos intervención si no es necesario sino con unos apoyos posibles y con a la vez la independencia que da un hogar un apartamento una unidad propia de alojamiento en definitiva yo lo que me gustaría es que hicieramos una política a largo plazo que no sean los dos años los tres años de un plan de vivienda sino realmente una concertación y un lanzarnos a crear realmente un sistema de vivienda pública potente en España que es que no lo tenemos vamos con 40 años de retraso respecto a otros países y realmente sin eso es que no podemos empezar a hablar para mí lo más urgente lo fundamental es conseguir con concertación con la potencia de la gente de la participación y de los movimientos ciudadanos y con la potencia política de todos de acuerdo porque si no no se podrá hacer una mirada a largo plazo en la que creemos una base potente de vivienda pública social con eso tendríamos realmente un colchón sobre el que asentar el resto de nuestras políticas con coordinación teniendo en cuenta el lío de competencias que tenemos que seguro que Francisco nos lo explica mucho mejor y desde luego integrándolo en todo un conjunto de medidas desde los derechos sociales y la vivienda como parte de ellos yo a veces miro con envidia a los sistemas de sanidad o a los sistemas educativos fíjate si tenemos ahí un sistema potente con todo lo que falta por hacer pero es un sistema de verdad público que defiende un derecho y nosotros aún no lo tenemos creado pues ala para mí apostemos por ello pero fuertemente gracias muchas gracias Pilar además lo has clavado en el tiempo bueno perfecto vamos a hacer un pequeño cambio en el orden de las intervenciones porque tenemos un problema técnico con el ordenador así que si no os importa ahora hablará Vanessa Balinho y después volvemos con Francisco ¿de acuerdo? gracias bueno pues gracias también a los organizadores porque viniendo ahora desde los últimos dos años que estoy en la gestión de un ayuntamiento como es el de Barcelona la verdad es que salir respirar y oír y pensar es como o sea hay que darle las gracias porque el día a día de la gestión la verdad es que se come la oportunidad de pensar que yo creo que ahora es un poco seguramente lo que más falta nos hace tratar de consensuar que es lo importante y como avanzamos nos habían hecho unas preguntas yo también he intentado tratar de contestar a estas preguntas la primera tenía que ver con la inversión si podría crecer la inversión en materia de vivienda y yo creo que esa es la buena noticia sí puede crecer y muchísimo porque como ha decrecido tanto en los últimos años es decir yo traía aquí una gráfica que muestra como en los últimos diez años la inversión en materia de vivienda que se hace a través del plan estatal de vivienda ha sufrido un recorte de más de mil millones de euros o sea es que es una cosa que cuando la explicas bueno cuando la explicas bueno es difícil de entender cómo ha podido pasar eso y sobre todo como decía un poco la compañera lo peor no es que ha pasado lo peor no es la reducción o el recorte de mil millones de euros en política de vivienda que es una de las políticas paradójicamente más con más retraso respecto al resto de políticas sociales sino que ha pasado casi que sin pena ni gloria es decir que ese recorte de mil millones de euros no ha generado una contestación social es decir cuando los gobiernos cuando el gobierno estatal aprueba o recorta el presupuesto en sanidad el presupuesto en educación hay una movilización o sea es que la gente se mueve se entera y en cambio lo más preocupante es que los recortes en política de vivienda le salen gratis y eso es gravísimo y por qué y por qué me parecía importante este momento es porque se está a punto de aprobar el nuevo plan estatal de vivienda que es es como digo la principal herramienta que decide no sólo las líneas estratégicas a la que se tiene que dedicar la política de vivienda sino que decide cuánto dinero es decir aunque la competencia de vivienda es exclusiva de las comunidades autónomas el gobierno central se reserva la potestad de decir bueno si es exclusiva de la comunidad autónoma pero yo digo cuánto dinero pongo y a qué se va a tener que dedicar ese dinero bueno pues esa decisión tan importante que se produce aproximadamente cada cuatro años está a punto de pasar o sea el plan estatal de vivienda ya está publicado ya tenemos el borrador ya hemos presentado alegaciones pero lo triste vuelvo a repetir es que si no nos movilizamos si no nos organizamos ese plan de estatal que lo aprueba lo va a aprobar el consejo de ministros cualquier viernes sin siquiera que nosotros tengamos sepamos qué viernes va a ser bueno pues se va a aprobar y seguramente va a continuar con esa desinversión en materia de vivienda entonces bueno bienvenidos estos encuentros para tratar de visibilizar esa la necesidad de organizarnos para que efectivamente la vivienda tenga el peso que le corresponde entonces yo diría que lo más preocupante de este plan estatal efectivamente es la drástica reducción de inversión a la par la parte positiva es que como la reducción es tan flagrante efectivamente no sería nada difícil aumentar esa inversión y también algunas líneas no cuáles son las apuestas estratégicas en las que a las que apunta el plan que como un poco se apuntaba es bueno de nuevo ayudas a ayudas públicas a la compra de vivienda en propiedad privada por parte de los jóvenes bueno una serie de políticas que de alguna manera como decía también Jesús Leal parece que no se ha entendido la gravedad o lo que ha significado la burbuja inmobiliaria bueno otra de las preguntas que nos hacían tenía que ver con si un debate que está muy presente al menos en el Ayuntamiento de Barcelona es bueno ahora el Ayuntamiento ha decidido poner la vivienda en el centro de las políticas eso supone pues multiplicar por cuatro la inversión municipal de fondos propios de vivienda hemos pasado de 50 millones de euros a casi 200 millones de euros municipales dedicados a promover política de vivienda pero entonces bueno se plantea el debate de decir bueno y eso que significa que vamos a hacer solo vivienda en alquiler o vamos a hacer o vamos a continuar o vamos a tratar de impulsar nuevos regímenes de tenencia como podría ser la cesión de uso la vivienda cooperativa el derecho de superficie bueno yo creo que sinceramente que si ahora pretendiésemos pasar del 100% de VPO en compra al 100% de VPO en alquiler nos pasaríamos de frenada que quiero decir que seguramente lo que los barrios lo que nuestras ciudades y nuestros pueblos necesitan es mixtura y la mixtura tiene que ver tanto con tanto con con el régimen es decir si todo es alquiler o no todo es alquiler como también y ese es otro debate que tenemos en Barcelona no sé si aquí también tenéis es quien tiene que construir esa vivienda vale hay dos debates ahora yo creo que son importantes uno es todo alquiler y ahí cada ciudad me imagino que tendrá que 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 hacer una apuesta la apuesta que hemos hecho en Barcelona es decir nosotros nos hemos comprometido a construir 13.000 viviendas nuevas no significa que sea la única opción también estamos comprando pero bueno una de las apuestas es construir vivienda y nuestra apuesta ha sido decir el 80% en alquiler y el 20% en otros regímenes de tenencia bueno eso ha generado una discusión es decir oye como los que veníais de la movilización social ahora resulta que vais a hacer otras fórmulas diferentes y bueno sí porque los barrios cuando tú aterrizas a un barrio resulta que la gente muchísima mayoritariamente es verdad que te pide alquiler pero hay muchísima gente también que te pide por ejemplo los jóvenes y la gente mayor nos están pidiendo que experimentemos con la cesión de uso decir oye el alquiler está bien pero por qué no poder implementar fórmulas más participativas en los que no solo en que en vez de limitarnos apuntarnos a un registro y si nos toca el sorteo seamos usuarios nosotros queremos también involucrarnos en la gestión en decidir cómo serán esas viviendas bueno hay todo un colectivo que se está organizando y ese colectivo nos pide otro tipo de vivienda entonces bueno en esa lucha estamos y luego hay también una opción por el derecho de superficie el derecho de superficie es como yo me imagino que aquí también no sé si aquí también es conocido pero es esa fórmula intermedia entre la propiedad y el alquiler el suelo continúa siendo público pero el usuario de esa vivienda lo que tiene es el derecho de vuelo y durante 75 años paga una cuota mensual que es similar a un alquiler y bueno es mucho más seguro en el tiempo entonces dices bueno entonces cuál es el problema por qué no hacéis más de eso bueno porque el derecho de superficie presupone capacidad de ahorro es decir para tú entrar en una vivienda de protección oficial en derecho de superficie que además tú la puedes transmitir a tus hijos entonces parece perfecto bueno presupone capacidad de ahorro estamos hablando de entre unos 20.000 25.000 y hasta 30.000 euros entonces qué ciudadano en la ciudad puede que sea usuario o sea que tenga derecho que sea que cumpla las condiciones de usuario de vivienda pública tiene esa entrada ese capital de origen para poder hacer esa inversión bueno eso ha sido también un debate entonces nosotros lo que decía es eso ¿no? la decisión que hemos tomado es decir un 80% de todo lo que se lo que se adjudica va a ser en alquiler con diferentes fórmulas no todo puede ser alquiler social para las clases más deprimidas eso también también es un debate que genera mucho bueno que genera mucha ansiedad en los barrios todo el mundo te pide vivienda cuando tú vas y tú haces una conferencia a nivel de ciudad todo el mundo dice no la vivienda tenéis que hacer más vivienda entonces tú llegas a un barro y le dices mira ¿sabéis qué? en este solar va a haber vivienda ah bueno pero ¿qué tipo de vivienda? no de alquiler alquiler social alquiler para quién entonces bueno vamos a tener que encontrar fórmulas de alquiler que no sean necesariamente únicamente dirigidas sobre todo porque esos solares donde se puede construir vivienda ya están en los barrios populares entonces ¿cómo hacer mixtura? es un debate pero en cualquier caso para ir un poco poniendo el tema nuestra opción ha sido 80% de alquiler y 20% de estas nuevas fórmulas que presuponen capacidad de ahorro la cesión de uso también presupone capacidad de ahorro y eso ha sido un debate en nuestro plenario bueno pero en cualquier caso es una vía que hay que explorarla y seguro como más ayuntamientos lo hagan y como más demanda haya pues va a ser más fácil de sostener una otra pregunta tenía que ver con con las ayudas al alquiler yo traía un gráfico que es espectacular que muestra el incremento del precio de la vivienda en Barcelona de la vivienda de alquiler en Barcelona no es únicamente no es esa subida importantísima del precio del alquiler en Barcelona no es exclusiva de Barcelona en la misma presentación salía Madrid salía Las Palmas es decir son muchas ya las ciudades que están sufriendo ese incremento tan exagerado y en el caso de Barcelona lo curioso es que nos situamos ya estamos superando el precio del alquiler supera el punto más álgido del precio del alquiler durante la burbuja inmobiliaria es decir estamos si en el 2007 estábamos en el punto más álgido en el 2017 ya hemos superado entonces bueno eso efectivamente supone pues una tensión muy importante o sea muy preocupante en la ciudad y sobre todo en una de las ciudades que es Barcelona que es la ciudad del Estado Español con más parque de vivienda tenemos un 30% entonces claro son muchas más los ciudadanos que se ven afectados por la subida del alquiler yo diría que Madrid estáis en un 20% de vivienda de alquiler entonces bueno es representativo pero seguramente no tanto como un 30% entonces aquí nos preguntaban si hay ayudas para jóvenes o ayudas para familias yo sinceramente creo que el debate lo deberíamos poner en cómo regular el mercado del alquiler o sea es decir efectivamente ayudas para todos los que la necesiten eso es eso es de cajón en Barcelona ya se dedican entre las diferentes administraciones más de 20 millones de euros anuales ayudas al pago del alquiler es decir es una política central de vivienda que te permite de alguna manera con 200 euros de media de ayuda pues efectivamente tiene o sea tiene una capilaridad mucha más importante que lo que tiene la promoción de vivienda pública con menos dinero llegas a mucha más gente pero claro que pasa si continuamos poniendo ayudas en un mercado que es insaciable es decir que tú pones tú tienes un propietario que de repente le dices mire es que yo le pago 800 pero es que el de al lado le paga 900 y el de al lado le paga 1000 pues que como ponemos freno entonces un poco la apuesta sería discutamos lo de las ayudas pero discutamos sobre todo qué medidas qué legislación podríamos aprobar para tratar de de alguna manera frenar ese incremento nosotros estos dos años hemos visitado los equipos técnicos han visitado la ciudad de Berlín y la ciudad de París son dos ciudades totalmente que nadie nos va a poder acusar de que nos estamos fijando en Venezuela etcétera etcétera nos estamos fijando en dos ciudades vecinas y son dos ciudades que todo y tener un amplio parque de vivienda pública es decir porque la compañera antes apuntaba no es que si tenemos más vivienda pública vamos a poder contrarrestar el precio de la vivienda privada eso no eso yo creo que es un es como de la oferta y la demanda pero a la práctica lo que sí que vemos lo que ya seguro que está estudiado es que ciudades con un 20% de parque público de vivienda y hasta con un 40% como podría ser por ejemplo Ámsterdam aún así están teniendo que limitar el precio de la vivienda privada de alquiler porque el mercado es lo que es y es insaciable entonces que menos que si nosotros no tenemos ni un 20% sino que tenemos un 2% de vivienda pública como va a ser que no vamos a imponer esa regulación esas medidas de control del precio del alquiler nosotros tenemos ya estas 2 ciudades estudiadas de como lo hacen y lo vienen haciendo desde hace muchos años y es mentira que esa regulación ese límite ese freno a los precios de alquiler ha supuesto en estas ciudades que hemos estudiado no ha supuesto ni desinversión ni reducción de la oferta de vivienda de alquiler que es lo primero que nos dicen aquí cuando nosotros anunciamos que hay que controlar el mercado de alquiler lo primero que te dicen ah eso va a reducir la oferta no hay ningún informe económico en las ciudades donde ya se hace que eso sea necesariamente la consecuencia de la regulación entonces yo quería hacer esa bueno yo quiero que esta batalla hay que darla el otro día el ministro de fomento no sé si visteis el ministro de fomento hasta hace bien poquito incluso aquí en Madrid él decía que la vivienda en alquiler no era un problema si se revaloriza el alquiler pues eso que tienes tienes una economía dinámica eso nos lo decía nosotros en Barcelona en una reunión cerrada que os pasa que problema hay pues más vale la vivienda mejor va a ir todo bueno afortunadamente ha cambiado su posición hace una semana el ministro anunciaba una cierta él no hablaba de preocupación pero sí que anunciaba de un crecimiento del rápido crecimiento del precio del alquiler en las ciudades las que yo decía Barcelona Palma Palma de Mallorca Las Palmas de Gran Canaria y Madrid entonces decía bueno efectivamente este rápido crecimiento vamos a tener que estudiarlo anunciaba la creación de un grupo de estudio eso es bueno lo malo es que de nuevo ni te pregunto o sea las ciudades más afectadas por ese crecimiento las que hemos estado ahí hablándole estudiando no hemos sido invitadas a participar de ese grupo de estudio yo espero que seamos capaces de articular una interpelación ya estamos intentándolo con Madrid pero deberían ser más las ciudades que quieran estar en ese grupo de estudio que va a tratar de impulsar soluciones al precio del alquiler cuando ya me toque me avisas muy bien y entonces ya para ir acabando otra la última pregunta que nos hacían era en relación a las empresas privadas de gestión es decir ese es otro de los debates que hay en Barcelona yo os decía el primer debate es sobre sectores movimientos sociales no, todo en alquiler no, mira chico todo, todo, todo no porque seguramente todo no es lo que nos están pidiendo los vecinos y la otra pregunta es y es un debate también es ¿quién tiene que construir esa vivienda? por eso pues ¿tiene que ser única y exclusivamente el sector público o podemos y debemos buscar alianzas con sectores o asociaciones o empresas con ánimo de lucro limitado para impulsar ese parque de vivienda de protección que tanto necesitamos? bueno nosotros lo que hemos visto en estos dos años estudiando lo que se hace en las ciudades que tienen un 20 y hasta un 30% de vivienda de protección alquiler es que no hay ninguna ciudad del mundo que la haga todo única y exclusivamente desde el sector público es imprescindible buscar estrategias de colaboración con un sector privado o sea que sea capaz de racionalizar su expectativa de beneficio es decir hay que tratar de arrastrarlos a un beneficio limitado es decir se puede construir vivienda de alquiler en protección oficial pero con un margen de beneficio limitado nosotros estamos ya hemos ya lanzado una esa idea vamos a lanzar una licitación para buscar un socio privado para construir vivienda de protección oficial de alquiler en suelo público con un operador privado con ánimo de lucro limitado y eso responde precisamente a la voluntad de ampliar el parque de vivienda en alquiler es decir es impensable que el operador público de alquiler que ahora gestiona 7.000 viviendas el operador de Barcelona que gestiona 7.000 viviendas en 10 años que es nuestro plan de vivienda pueda pasar a gestionar las 13.000 viviendas más que queremos construir y más con todas las restricciones que sabéis y lo estáis sufriendo también en Madrid que tenemos para contratar y para dotarnos de las plazas entonces como vamos a poder dotar o sea gestionar toda la vivienda protección de alquiler solo desde un operador público cuando tenemos una incapacidad total de incorporar nuevos profesionales eso por un lado y por el otro lado porque efectivamente yo creo yo también creo y eso lo digo de verdad que hay que empezar a relacionarse con el mundo a aprender a tratar de ver que está funcionando las otras ciudades que han hecho y lo bueno que yo decía ya voy acabando lo bueno de empezar tan tarde y con tan poco es que lo tenemos todo por hacer o sea eso yo siempre digo mira estamos fatal pero estamos tan mal que todo es posible y todo lo podemos hacer y como empezamos tan tarde tenemos la posibilidad de aprender de los errores que ya han cometido otros entonces nosotros ahora la posibilidad que tenemos es de ver como estos estos países estas ciudades que ya han trabajado con el sector privado y que efectivamente han tenido problemas no solo en la promoción luego también en la gestión bueno ya podemos aprender de esos errores entonces una por ejemplo una de las posibilidades es que este operador público-privado que estamos lanzando pues que efectivamente se obligue a que los usuarios de esas viviendas puedan participar de la gestión o incluso nos estamos planteando la posibilidad de emitir bonos es decir que el ciudadano de Barcelona o el ciudadano de donde quiera pueda invertir en ese operador para que de alguna manera obligara ese operador público-privado a que tenga una gestión lo más transparente posible bueno en cualquier caso la idea era que efectivamente si realmente queremos ampliar de manera muy significativa el parque público vamos a necesitar esas fórmulas esa concertación con el sector privado entonces yo ya quería acabar aquí diciendo que yo creo que el reto efectivamente es que la vivienda pase a ser un servicio público a generar un cuerpo y no solo un cuerpo de funcionarios de un sector profesionalizado y a un sector también movilizado que impida que pase lo que está pasando y lo que va a pasar si no nos organizamos que es que se va a aprobar otro nuevo plan estatal de vivienda que desgraciadamente continúa con esa reducción y con esas políticas que nos llevaron al fracaso entonces bueno esa era un poquito la idea muchas gracias muchas gracias vanessa continuamos con el orden previsto lo retomamos así que cuando quieras francisco muchas gracias a los organizadores por invitarnos a esta mesa bueno yo vamos a ver lo que estamos intentando hacer desde la empresa municipal de la vivienda no estamos alcanzando lo que quisiéramos hacer y la principal crítica la recibimos de nuestra alcaldesa que zumba que no os imagináis y como aprieta pero el problema es que este ayuntamiento cuando coge las riendas de esto se encuentra con un buque que está parado absolutamente parado no solamente parado sino que se han dedicado a despatribe y a y a destrozarlo cualquier posibilidad de actuación y ponerlo en funcionamiento tiene sus dificultades y en este momento Montoro como está en la prensa pues pone también más dificultades como luego sigue contando para el ayuntamiento de Madrid lo único que pretende es intentar cumplir la constitución poco más que no es que fuera muy revolucionaria quiero decir el famoso artículo 47 que dice reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna no dice que sea en propiedad no dice que sea en la puerta al sol dice una vivienda digna y disfrutarla en el caso de Madrid para miles de familias no está garantizado y como os decía eso que viene en la constitución y que es el artículo más incumplido no solamente por este derecho sino por lo que luego os contaré viene en la declaración universal de derechos humanos y viene en el pacto de derechos sociales y culturales internacionales pero además de ese derecho a una vivienda digna ese mismo artículo habla de evitar la especulación obliga a los poderes públicos a evitar la especulación en materia inmobiliaria es la única vez en toda la constitución que prohíbe la especulación se puede especular constitucionalmente no digo con otras leyes pero constitucionalmente se podría especular con comida con educación con sanidad con cualquier cosa con vivienda y suelo no SIC no sigo digo porque justo parece que vamos en lo contrario digo cuando estamos en la cosa de cumplir la constitución y todos y ponen banderitas y ese tipo de cosas convendría que los derechos o las obligaciones constitucionales a las administraciones quedaran claras y hicéramos algún esfuerzo por cumplirlas pero hay un problema cuando Vanessa hablaba del plan de vivienda que es verdad que es una castaña absoluta castaña no solamente por la falta de medios sino por lo poco ambicioso y porque fundamentalmente el nuevo plan de vivienda va dirigido a que las entidades financieras que tienen parques inmobiliarios que no son capaces de poner en carga una parte sí y esa la ponen en carga pero aquella que no son capaces de poner en carga este plan de vivienda les va a dar alguna ayudita más aparte de todos los miles de millones que hemos metido a escote entre todos alguna ayudita más para que ese parque lo pongan en carga por cierto las entidades financieras con los acuerdos lo que nos pasan es absoluta infravivienda no es que no sea es absoluta infravivienda chabolismo vertical son las viviendas que nos pasan para intentar que nosotros se las arreglemos y que en ocho años se las devolvamos en perfecto estado de revista digo para evaluación del fondo de alquiler que se comprometió el estado central con los bancos o los acuerdos que los ayuntamientos hemos ido llegando con ellos los ayuntamientos no tenemos competencias en materia de vivienda tiene razón Montoro cuando ahora que nos ha intervenido al ayuntamiento de Madrid o que estamos en fase de intervención cuando dice que lo que estamos haciendo son competencias impropias porque las competencias exclusivas las tienen las comunidades autónomas pero es que cuando recibieron las competencias o sea cuando se constituyó el estado de las autonomías de este estado y las comunidades autónomas decidieron ir bien en sus estatutos de autonomía en el caso del de Madrid en el artículo 26 del estatuto de autonomía decidieron que la vivienda era suya en exclusiva el estado les pasa dinero más allá de los 300 millones anuales o de este año que tenemos en el plan de vivienda estatal la comunidad autónoma de Madrid está recibiendo dinero parte de su presupuesto que viene de transferencias del estado vienen para ejecutar políticas de vivienda que no sabemos muy bien a qué está dedicando porque en el caso de la agencia para la vivienda social en estos dos últimos años no ha empezado ni una sola vivienda en el municipio de Madrid y creo que en la comunidad de Madrid debe haber como 100 o ciento y poco viviendas que ha empezado la comunidad autónoma que es, insisto quien tiene las competencias quien tendría que estar poniendo dinero para facilitar que los ciudadanos de la comunidad de Madrid o de cada una de las comunidades autónomas respectivas tuvieran y pudieran cumplir o ver satisfecho su derecho a disfrutar de una vivienda digna como os decía para nosotros para el Ayuntamiento de Madrid para el equipo que está dirigiendo en este momento el Ayuntamiento de Madrid intentamos acercar lo más posible este derecho en cuanto a vivienda en alquiler si solamente nos miramos la vivienda en alquiler privada estaríamos en estándares similares a los otros países europeos el principal problema en este país lo tenemos en cuanto a la vivienda protegida la vivienda accesible la vivienda como queréis no me gusta nada el término perdón de vivienda social porque tradicionalmente tiene una carga negativa para el resto de la población o sea cuando vamos a un barrio efectivamente como dice Vanessa y decimos que vamos a hacer vivienda en alquiler ellos inmediatamente asocian vivienda social realojos problemas etcétera entonces nosotros estamos intentando que sea vivienda pública en alquiler y no que sea vivienda social es un tema terminológico pero las palabras no son neutras tampoco y sobre todo en las políticas bien como decís antes a nivel de estado estamos en los parámetros del 2% de vivienda pública en alquiler frente al patrimonio de vivienda total solo el 2% ahí es donde está el gran diferencial en el caso de Madrid estamos en el 1 y medio contando el patrimonio de la agencia para vivienda social la antigua vivienda y lo que tiene la empresa municipal de la vivienda para que os hagáis una idea desde el año 85 hasta este momento la agencia de la vivienda social en el año 85 tenía un patrimonio de 76.000 viviendas es decir venía de patrimonio de viviendas hechas fundamentalmente por el franquismo 76.000 viviendas en este momento tiene 17.000 es decir ha vendido el 76 más del 76% de su patrimonio en estos años pero en el caso del Ayuntamiento de Madrid nos pasa algo similar en el mismo periodo de tiempo este ayuntamiento ha vendido 22.600 viviendas en este momento tenemos un patrimonio tenemos 6.000 viviendas en gestión solo 6.000 viviendas en estos años en el periodo 2009 2013 a partir de 2013 la empresa se para por completo entre 2009 y 2013 la empresa municipal de la vivienda vendió 6.600 viviendas algunas de ellas a los fondos buitre como han dicho perdón en la presentación y de aquella manera en algunos casos a un tercio de un valor razonable de mercado el otro día presentamos la demanda ante el tribunal de cuentas por un procedimiento de alcance contable es decir para que los que hicieron esa venta le den al ayuntamiento lo que se dejó de ganar en el más optimista o más pobre valoración que sería a valor catastral a nadie se le ocurre vender una vivienda a valor catastral bueno pues a valor catastral valorando todas las viviendas o todo lo que vendieron a valor catastral le tendrían que dar a la empresa municipal de vivienda 55 millones es decir vendieron por debajo de valor catastral 55 millones de euros a precio de mercado calculamos en torno a 120 millones de euros por debajo de mercado entonces bueno esta es la realidad es decir tenemos un parque de vivienda absolutamente insuficiente cuando llegó este equipo de gobierno había 2.500 viviendas vacías propiedad de la empresa municipal de la vivienda es decir de esas 6.060 viviendas que os estoy diciendo 2.500 estaban vacías porque estaban previstas para venderlas que era lo único que hacía la empresa municipal de la vivienda y sin embargo había demanda en este momento tenemos 20.000 personas que están solicitando vivienda el 65% de esas personas tiene ingresos por debajo de una vez el IPREM esa gente está fuera de mercado da igual lo que pase en el mercado en el Ayuntamiento de Madrid que no tenemos está tensionando se están subiendo los precios como decía Vanessa pero todavía no estamos en los niveles de 2007 ni la curva ha crecido tanto pero en este momento no se encuentra podéis entrar en idealista no hay ninguna vivienda en alquiler por pequeña que sea que esté por debajo de los 500 euros para una renta razonable y estoy hablando de una vivienda pequeñita de 40 metros de un dormitorio en la periferia más periferia sin ascensor y sin ninguna de este tipo de cosas no hay nada por debajo de 500 euros para tener un peso razonable sobre la renta esa familia tendría que estar teniendo unos ingresos por encima de los 1500 euros y estamos y estamos en una situación en la que estamos por lo tanto necesariamente tiene que ponerse en carga el patrimonio poco porque también no solamente vendieron viviendas en los periodos anteriores sino que también vendieron suelos porque fundamentalmente lo que utilizaron la empresa municipal de la vivienda es para hacer ingeniería financiera lo que hizo la empresa el gobierno del partido popular durante estos años fue trasladar centrifugar la deuda que estaba generando con una trampa y era que en aquel momento la deuda que tenía garantía real es decir la que soportaba un suelo una vivienda o ese tipo de cosas no computaban en la regla de deuda y por lo tanto lo centrifugaba y a través de eso pagó la M30 o pagó otro tipo de operaciones urbanísticas aparte de utilizar la empresa municipal de la vivienda también para hacer razonablemente solventes algunas operaciones urbanísticas y ahí tiene la empresa municipal de la vivienda suelos es propietaria de suelos que se desarrollaran quizá dentro de 20 años pero ahí está colocado habiendo pagado a buen precio esos suelos digo un poco para que veáis sin embargo bueno nosotros lo que hicimos fue cambiar el uso de venta el uso previsto de esas 2.500 viviendas en venta a alquiler bien ese cambio solo es parte del problema que este ayuntamiento tiene de cara a Montoro este año 2017 ese cambio solamente pasar del concepto venta al concepto alquiler porque en el balance de la empresa cambia de existencia se ha inmovilizado esto que parece críptico significa 74 millones de euros de esos que ahora el ayuntamiento o sea que Manuela está rebañando y mirando los bolsillos a todos los concejales para poderlos poner encima de la mesa como si fuera una ofrenda al gran dios Montoro esa es la situación nos lleva a una situación prácticamente de una situación bastante complicada en cuanto a posibilidades de actuación desde la empresa municipal de la vivienda en el futuro nosotros yo creo que dado el poco suelo que este ayuntamiento tiene en propiedad en este momento como digo vendió prácticamente todo el patrimonio la mayor parte o la muy mayor parte del suelo este ayuntamiento lo está dedicando a cesiones gratuitas en la empresa municipal de la vivienda para que nosotros podamos hacer esas viviendas en este momento tenemos planificadas en torno a 4.200 4.500 cesiones de suelo que están teniendo también muchísimas dificultades porque también los funcionarios son reactivos algunos por ideología y otros por otro tipo de cuestiones a esos pases en este momento tenemos encarga en diferentes momentos de la promoción en torno a 2.400 viviendas pero insisto tenemos 20.000 familias que para que os hagáis una idea estamos en proceso de adjudicación que adjudicaremos la mesa el proceso de adjudicación se hará el 21 de diciembre hemos tenido abierto el plazo de alegaciones y hemos atendido en 5 días 5.200 familias que han venido a contarnos o a aportarnos documentación o a contarnos cual era su situación personal aparte del alquiler normal en diferentes medidas digo de lo que llamamos régimen general jóvenes o atención prioritaria que tiene que ver fundamentalmente con los rangos de renta y con cuanto van a pagar posteriormente hay programas más específicos y más como housing fest o como para violencia perdón para mujeres con violencia de género que tienen programas de seguimiento mucho más específicos es verdad que van a hacer en este momento está publicado ya un pliego para dos parcelas en derecho de superficie fundamentalmente dirigido a entidades sin ánimo de lucro dirigido fundamentalmente a cooperativas en derecho de superficie así se conoce se han hecho experiencias en el pasado el problema esperemos que en el futuro no vuelva a suceder pero cuando se hizo en el pasado el derecho de superficie a los pocos tiempos los usufructuarios es decir aquellos que eran disfrutantes de la vivienda lo que querían era que el ayuntamiento les vendiera el suelo y se pasaran a ser propietarios plenos y de hecho el ayuntamiento evidentemente lo abrió esa vía y ha estado vendiendo y todavía seguimos vendiendo porque viene como cola de un proceso de venta de digamos de consolidar la propiedad que al final por mucho que digamos somos bueno porque al final el tener la vivienda en propiedad también termina siendo un un plan de pensiones digo que en otros países que están las alquileres de otra manera pero aquí estamos en alquileres fundamentalmente privados sujetos a mercado y donde va al albur y claro tener 70 años y tener que seguir pagando alquiler no sé cómo lo aguantaría este país en alquileres privados por lo tanto como decía yo creo que hay que hacer una política decidida para intentar acercarnos un poquito a Europa es decir pasar no quiero nada revolucionario a un 3 a un 4% de de vivienda protegida en alquiler digo no estoy hablando de 30 años en estas cosas es verdad que también Europa viene de mucho más tiempo en esto de tener parques públicos de vivienda y que hay que exigirles desde los ayuntamientos desde los ciudadanos a las comunidades autónomas que que se impliquen que dediquen que ejecuten sus competencias que pongan dinero en este caso la Comunidad de Madrid tiene un hándicap frente por ejemplo a Barcelona o a la Comunidad Catalana y es que en el caso de Cataluña si han ejercido también la competencia legislativa tienen ley de vivienda tienen ley de turismo con lo cual les cubre determinadas actuaciones es decir en el caso de Cataluña hay un derecho preferente de compra por parte de las instituciones públicas cuando una vivienda se quiere vender en el caso de Madrid no tenemos simplemente que salir y decir oiga que compro vivienda alguien me la vende solamente si me la quieren vender bien y si no no tengo ninguna forma de poder comprar viviendas no hay manera de poder hacer nada para que el propietario de vivienda que quiere vender su vivienda no saque el máximo rendimiento posible es verdad también que el gobierno central en esto de dificultar cualquier avance en el ejercicio del derecho constitucional a la vivienda ha recurrido todas y cada una de las leyes de vivienda que se han hecho en este país si no totalmente parcialmente limitando y bloqueando la parte que más que podía tener con expropiaciones de uso en el caso de viviendas vacías etcétera etcétera y que no permite porque también para incentivar que entre en el mercado tienes que tener zanahoria pero también tienes que tener el palo es decir el palo de los incrementos de IBI en el caso de Madrid ya se intentó incluso con el PP y desde el gobierno central se bloqueó porque no estaba desarrollado la ley de no estaba el reglamento que permite meter el reglamento perdón el incremento o el recargo en el caso de viviendas vacías dirigido a grandes tenedores bancos etcétera etcétera con lo cual el Estado protege nuevamente esos patrimonios de los bancos por lo tanto desde los ayuntamientos como os decía yo creo que nos encontramos con las manos bastante atadas y vamos sorteando como podemos las actuaciones no sé si me dejo alguna de las cosas que planteabais en esto yo creo que me he pasado tiempo o estoy ahí tiempo hay cinco minutos si todavía vale si si no vamos no digo porque se planteaba también en el cuestionario el tema de las ayudas de si mantener o si poner ayudas al alquiler en el caso de la comunidad de Madrid el poco dinero que se destina al alquiler se destina no a promover vivienda protegida desde vivienda protegida en alquiler sino que se destina a ayudas a los inquilinos el propio director general en la evaluación que ha hecho de los últimos años está diciendo que para el próximo plan de vivienda de la comunidad de Madrid no va o va a matizar mucho esas actividades ayudas porque son claramente inflaccionistas el propietario cuenta con que el inquilino ya tiene 200 euros y por lo tanto hace más solvente a los inquilinos y lo único que hace el propietario es subir su rango de renta y en caso son jóvenes la ayuda para jóvenes perfecto yo solo alquilo a jóvenes si tengo capacidad de decidir si se están haciendo subastas en la propia vivienda o sea los propietarios están quedando con los potenciales inquilinos y están subastando el precio de renta en la propia vivienda y el que más renta ofrece se queda con la vivienda estamos llegando a ese tipo de prácticas entonces si metemos más dinero en la máquina lo que hacemos es calentar más el motor no estamos ayudando al inquilino estamos metiéndole renta al propietario y con la venta de la vivienda protegida se produce un fenómeno o con accesos a propiedad de alguna manera como vivienda protegida o sea yo creo que tiene que permitirse el acceso a la vivienda en propiedad y que los parámetros urbanísticos permiten o obligan a que haya suelos para hacer vivienda protegida en venta y eso lo que hace es que esa vivienda sea más barata o con un precio más controlado que la vivienda libre pero sin más ayudas ya está ya tienes una ayuda que es que la vivienda es más barata punto se acabó y ahí no hay ayudas estatales perdón ayudas públicas hay simplemente que el urbanismo dice que el 30% ahora antes era el 50% y eso también el Partido Popular lo rebajó al porcentaje de suelo que se destinaba a hacer vivienda protegida pero yo creo que el dinero público tiene que ir necesariamente a vivienda en alquiler porque si no lo que se produce es una transferencia inversa de rentas es decir a los fondos que se destina a vivienda también están poniendo dinero a los pobres y sin embargo quien se está llevando las ayudas de la compra o las desgrabaciones fiscales son los que compran es decir son los que tienen capacidad de compra estamos haciendo una perversión del sistema porque estamos ayudando de quienes menos tienen a quienes más tienen lo cual es una absoluta perversión entonces insisto yo creo que las ayudas públicas lo que es dinero público lo que es el esfuerzo público real tiene que ir exclusivamente al alquiler muchas gracias Francisco ahora es el turno de Raquel Rodríguez vale se me oye ¿no? si está encendido vale buenos días a todos lo primero gracias por invitarme y lo segundo avisar que yo creo que no he sido tan disciplinada es decir he tenido en cuenta las preguntas pero pues voy a decir cosas que no estaban entre las preguntas y que igual algunas son obvias o algunas se traslucen de los discursos anteriores pero como tengo la ventaja o la desventaja de venir desde la universidad pues voy a voy a dar un salto e intentamos reflexionar por lo menos en una especie de panorama un poco más un poco más amplio también avisar que claro según según me leía las preguntas iba pensando un poco en qué contexto territorial estábamos hablando si se referían un poco a la política de vivienda del Estado si se refería a la autonomía y yo creo que no tanto a la política local que al final son los tres ejemplos que hemos visto hasta ahora pero las preguntas que se planteaban yo creo que o así lo decidí yo porque tenía en ese momento esa inspiración las percibía más como esa especie de política estatal autonómica que acaba aterrizando en el día a día de cada uno al final lo primero que pensé es que en realidad tenemos una gran deuda que a veces se va solventando en algunos lugares pero no en conjunto y es que lo que necesitamos es datos fiables para saber qué está pasando porque no porque no los tenemos hay un ejemplo como ninguno de los dos ha hablado de ello lo voy a decir yo hemos estado en unas jornadas todos juntos hace poco y ha salido el tema de la famosa vivienda vacía que para todos los que llevamos hablando de vivienda mucho tiempo es uno de los grandes mantras de las grandes apuestas y cuando te ves los datos del censo efectivamente los porcentajes de vivienda vacía son brutales respecto a cualquier otro dato que sale en el entorno europeo por lo menos en el entorno europeo no mediterráneo más lo voy a llamar civilizado que todo el mundo me entienda lo que digo claro nos contaba Vanessa que en Barcelona se han puesto a hacer eso que querríamos hacer todos aquí en Madrid también que es ver dónde está esa vivienda y por qué sobre todo no si está vacía o no sino por qué está vacía y las conclusiones son que esa famosa propuesta que teníamos todos sobre igual no hace falta construir sino que tiramos de ese parque existente y encima en teoría debería ser más rápido que todo ese proceso de promoción para poner viviendas a disposición de los ciudadanos de repente ese plan se ha acabado es muy complicado esto como un ejemplo extremo de lo que nos pasa pero es muy complicado yo creo contestar o diseñar políticas si seguimos diseñándolas desde intuiciones que es verdad que las intuiciones a veces son atinadas pero nunca acabamos de saber realmente qué nos pasa y ahí yo lanzaría otras dos cuestiones no sólo necesitamos ese análisis constante para diseñar esas políticas sino para evaluar las políticas que se ponen en marcha porque al final si tú las evaluas durante bueno habrá algunas que tengan efectos a corto plazo y otras a medio pero si no las evaluas nunca sabrás si están funcionando o no a ver todo esto que estoy pidiendo se le ocurre a cualquiera y supongo que muchas veces no se hace intencionadamente pero por eso no vamos a dejar de decir que lo estamos haciendo mal y la tercera cosa que tiene que ver con esto al final tiene que ver con una cosa que voy a intentar que sea un poco transversal a todo el discurso y tiene que ver con las políticas urbanas y lo que le está ocurriendo a nuestras ciudades o incluso si a las ciudades mayores de medio millón de habitantes les ocurre lo mismo que a las más pequeñitas si a la costa le pasa lo mismo que al interior si al mundo rural le pasa lo mismo que al mundo urbano incluso si a la periferia y a las ciudades le pasa lo mismo que al centro porque al final tanto el plan estatal de vivienda como muchas veces la política autonómica va diseñada desde medias y cuando uno aterriza en el territorio las medias no existen los procesos están absolutamente territorializados luego igual me estoy dejando gran parte de los deberes o igual esas cosas que hago para la media acaban construyéndose en un lugar donde no me sirven para nada esa necesidad de verdad saber qué pasa evaluar lo que estamos haciendo durante y además aterrizar en el territorio creo que es fundamental para poder avanzar y poder hacer las cosas de una forma bastante más sensata también en Madrid y en Barcelona yo cuando lo oigo mucho lo leo mucho en prensa y seguramente alguna vez lo he soltado también pero esto de que toda la ciudad se está gentrificando no puede ser vamos a ver qué pasa yo creo que hay muchos procesos superpuestos que tiene que ver la vivienda de uso turístico con la subida del alquiler toda la subida del alquiler se refiere a eso todos los barrios no podemos estar o sea a mí me preocupa me preocupa mucho la verdad yo creo que porque además no tenemos claridad de discurso con lo cual puntos suspensivos lo dejo ahí y paso paso a la siguiente lo siguiente que quería decir es que que es una cosa que tampoco que se trasluce un poco de los discursos anteriores pero que no quiero irme de aquí sin decirlo porque yo creo que es fundamental es los grandes retos o los grandes puntos desde los que no deberíamos movernos al final por un lado claro la política pública de vivienda lo que tiene que diseñarse y constituirse es como una alternativa real al mercado que es una obviedad pero que no se nos olvide y ahí tirar dos piedras en realidad hasta este momento la política que se había desarrollado ha salido por ahí va en propiedad y va a la clase media y lo que hemos hecho es generar una bolsa de gente que tenía grandes dificultades de acceso que encima con el estallido de la burbuja se ha incrementado y lo que estamos intentando hacer los que lo están intentando hacer los que no es efectivamente amortiguar esa o buscar soluciones a ese gran problema de forma a veces un poco dejándonos algunos grupos por el camino por marco legal o por lo que sea ahora entro pero claro a ver si ahora que también ha salido aquí a ver si ahora nos vamos a centrar ahí nos olvidamos que en realidad yo creo que el gran objetivo de la política pública de vivienda es convertirla en un derecho amplio que tenga que ver como con la sanidad con la educación entonces yo creo que ahí tengo la sensación de que muchas veces probablemente como es lógico vamos detrás del mercado no vamos por delante del mercado en ese sentido y esto lo digo mucho últimamente y alguien me matará en algún momento yo creo que cuando hablábamos de las necesidades y de la necesaria reconversión de la política de vivienda ya durante la burbuja planteábamos dos cosas siempre que era apuesta por el alquiler y apuesta por la rehabilitación nos ha adelantado el mercado inmobiliario o sea ahora mismo el mercado inmobiliario y todos los textos legales leídos desde la apuesta por el fomento al mercado inmobiliario con lo cual vamos otra vez detrás y lo que estamos es ahogaos intentando controlar qué pasa con el alquiler no sé si me explico bueno el segundo gran reto que yo creo que se traducía bastante bien de lo que ha dicho Francisco ahora es intentar que cualquier cosa que se plante la política pública no genere plusvalías que desmonten otra vez o que creen disfunciones en el mercado y yo creo que ahí porque va en nuestra contra y ahí creo que es muy complicado de controlar algunas son muy complicadas de controlar otras menos es decir cuando yo lo he contado muy bien y cuando cuando pones las ayudas públicas al alquiler para jóvenes efectivamente si no tienes ninguna otra arma donde controlar lo que hace el propietario que es lo que haríamos cualquiera que estuviéramos en esta sala es bueno pues si hay 200 euros más subo 200 euros más o 150 o sea y eso es que para eso no hace falta hacerse un análisis profundo y un seguimiento que yo creo que es que es evidente que eso que eso iba a ocurrir si no lo intentamos controlar de otra manera por otro lado hay otra que nos pasa siempre y tiene que ver otra vez con los procesos urbanos y es toda gran inversión pública en la ciudad y en una ciudad donde la mayoría del parque o gran parte del parque está en propiedad genera incrementos en el precio de la vivienda de los que se bueno se benefician los propietarios que acaban vendiendo si venden o los propietarios que alquilan en el alquiler y ahí lo que hacemos bueno eso es un fenómeno que existe pero que habría que ver como lo controlamos es decir la administración ahí tiene bueno una peculiaridad y a veces un problema y es todo lo que hace acaba teniendo consecuencias muy diversas y lo que se hace en la ciudad en el espacio público como grandes inversiones acaba repercutiendo muchas veces en el mercado de la vivienda bien mal regular pues no lo sé pero hay que tenerlo en cuenta porque si no probablemente nos perdemos bueno paso a intentar contestar aunque sea brevemente algunas de las cosas que nos planteaban y luego tenía bueno alguna idea o alguna intuición más la primera sobre todo porque yo creo que estoy bastante de acuerdo con lo que ha salido hasta ahora sobre si yo según leí las preguntas me parecía que había como dos grandes temas a quien se dedica esa política pública de alquiler y como el a quien la pregunta era si tenía que ir destinada a los jóvenes o no pues a mí hay una cosa que siempre me pone un poco nerviosa o sea yo creo que hay que ayudar al que no puede acceder y al que el que no puede acceder a veces está muy claro que corresponde con grupos concretos de población pero no siempre si pensamos en cuáles son probablemente los dos grupos fundamentales que tienen problemas en el acceso ya no sé si ahora sino antes también a los jóvenes pero los divorciados también que hacen y nunca aparecen en esa especie de yo creo que las ayudas tienen que ir destinadas siempre a todo el que no puede acceder y volviendo a lo de antes y volviendo a que efectivamente cuando tú das una ayuda a alguien hay que tener cuidado para que esa ayuda no acabe en manos del propietario también lanzar cosas que nunca se han planteado con las ayudas por lo menos en los planes estatales habría que controlar cuál es el precio máximo o sea no te voy a dar la ayuda para que vayas a cualquier lado o cuáles son las características del parque es decir esas ayudas públicas tendrán que estar controladas desde todos los sitios del mundo yo no puedo subvencionar cualquier cosa tendré que subvencionar aquello que entiendo que es razonable igual que decido no sé cuáles son los requisitos para entrar en una en una vivienda social no sé por qué las ayudas igual que las ayudas a la desgrabación de vivienda en propiedad se daba en general fueras quien fueras tuvieras la renta que tuvieras yo creo que eso es un gran error sobre el régimen de tenencia yo sí creo que efectivamente hay que apostar por el alquiler porque es lo que no tenemos es posible que es posible no es seguro que ahora no nos podemos volver locos y apostar solo por el alquiler y sobre la propiedad lo que diría es que no volvamos a cara en el mismo error probablemente si hay vivienda protegida en propiedad lo que hay que intentar es que la calificación sea eterna no por 10 años y que además en las transmisiones que se hagan de esas viviendas de protección la administración esté en medio no dejar que sea un propietario o otro propietario pasando por los notarios que sabemos al final etc o sea yo creo que de verdad que hay que controlar el dinero público que se mete en vivienda por lo menos hasta que seamos todos conscientes de que la función social de la vivienda está por encima de todo y que cada uno de nosotros tiene que dejar de especular con lo que hay y efectivamente hay ahí un medio camino entre la propiedad y el alquiler está la cesión de uso todos estos modelos que como está entre patios pues lo contará mucho mejor que yo pues no voy a decir más sobre incrementar el parque público yo creo que sí efectivamente es evidente que sí no sé cómo voy de tiempo bien me quedan ocho minutos bueno pues las entidades sin ádimo de lucro ahí hay una cosa que creo que no he contado claro otra de las cosas que yo creo que nos descolocan mucho a todos es que el boom inmobiliario fue tan potente y el estallido de la burbuja tan potente también que las consecuencias yo creo que sí que han hecho temblar toda la estructura de la política de vivienda que tenía que se había estado configurando desde los años 60 y de repente tenemos delante un nuevo panorama que no tiene nada que ver donde hay agentes que antes no existían agentes además potenciados y agentes que cualquiera identificaría con el mal o sea las entidades financieras a ver con el mal entre comillas entendedme que estamos en confianza las entidades financieras no creo que vamos esté dentro de sus objetivos aumentar el derecho a la vivienda a nadie los fondos buitre es verdad que no sabemos hasta qué punto qué papel tienen pero las pautas o los pensamientos o las formas de entender que teníamos hasta este momento no nos van a servir y yo creo que lo que necesitamos hacer es anticiparnos y y controlarles porque si no en ese sentido cuando oigo también bueno entidades en el modo de lucro sí pero por favor vamos a controlar desde las reglas del juego perfectamente que queremos para que no se nos empiece a colar cualquier cosa porque son muchísimo más listos bueno más listos que nosotros no es que en realidad ellos se dedican a una sola cosa y nosotros estamos a mil con lo cual te adelantan por la derecha siempre ahí también el problema es que claro el proceso en Europa como ha dicho Vanessa será de otra manera nosotros llegamos ahora y entonces tenemos dos opciones o hacerlo como siempre hasta ahora que es saltando todos los pasos y cogiendo el ejemplo en abstracto o intentando aprender de todos los errores cometidos y articulándolo muy bien en nuestro contexto que no se parece nada al del entorno y ya alguna pedrada que había apuntado por aquí a ver si sirve para algo para algo sería yo creo que otra de las cosas que habría que intentar hacer es unir como objetivos necesidades procesos y sobre todo unir o volver a unir la política de vivienda con los procesos urbanos es una a ver es una queja que me podría hacer yo misma a mí misma porque porque sí porque no siempre estás ahí pero tendemos a desvincularlo y efectivamente no deberíamos desvincularlo porque al final primero la vivienda es probablemente el 90% del uso que hay en la ciudad y segundo porque los efectos se ven claramente en las ciudades si tú no aíslas la vivienda tal cual entonces necesitamos aunque es verdad que yo creo que hay que tener una línea de política de vivienda hay que saber esa política de vivienda como como afecta y como se inserta en el territorio incluso como nos puede ayudar el urbanismo a mejorar o empeorar eso que estamos planteando ahí la segunda sería intentar integrar varias políticas en una misma medida la primera por ejemplo dentro de las políticas de rehabilitación que al final se acaban configurando en reglas generales no se me ofenda nadie por regla general en este contexto para sustituir a eso que hacía la clase media que era de comprar vivienda pues ahora ya no compra ahora rehabilita y tengo como una forma de mantener un poco a todo el sector y así viene recogido en todos lados pero ahí no estamos utilizando esos planes de rehabilitación para ver que pasa con la vivienda vacía estoy dando ayudas a la vivienda vacía o no ni siquiera estoy viendo si esa política de rehabilitación me sirve para intervenir en un parque que sabemos que está muchísimo peor que el parque en propiedad como es el parque en alquiler palo zanahoria no sé si palo zanahoria pero claro si quiero apostar por el alquiler y necesito parte del mercado privado para por lo menos que esa gente que está en mejores condiciones acceda necesito no solo diseñar la política de rehabilitación para lo que ya sé que funciona sino necesito pensar como lo hago sobre el parque en alquiler para que mejore porque está en peores condiciones alberga gente o a ver que lo diga bien alberga a más gente con condiciones más precarias está en peores condiciones de conservación y necesito que mantener a esa gente ahí y necesito además plantear esas ayudas de modo que no repercutan de nuevo en la subida de precios pero ese es el gran reto porque el reto del otro también pero ese es el gran reto es el que no abordamos a ver que más tenía por aquí apuntado yo creo que no puedo cerrar así que hacer cerrado como así con un exabrupto cierro con esto venga viviendas estas cosas también incluso cierro con esto y vuelvo al principio vuelvo a hablar de las políticas urbanas hubo un informe del Defensor del Pueblo de 2013 que es una entidad que en ese momento ni nunca pero en ese momento menos tenía ninguna fama de ser lo más radical que había en este país por quien estaba a la cabeza que indagó sobre las viviendas vacías en el parque de viviendas protegidas porque no quedaba y con alguna persona que estaba bueno en realidad una de las conclusiones más significativas era terrible que es como todas aquellas viviendas de protección que se habían pagado con dinero público pero cuya desarrollo o gestión había sido privado desconocimiento absoluto de en qué situación está y las públicas bueno tenían su o sea la principal conclusión o por lo menos para mí de ese informe es no tenemos ni idea de qué leches hemos hecho con lo que tenemos ni en qué estado está pero es cierto que si se sabía que no que el precio de la vivienda libre en muchos lugares había superado el de la vivienda de protección tenemos el marco estatal que sigue hablando de la reserva de edificabilidad del 30% en los suelos urbanizables y en el suelo urbano mucho menos o sea ahí tenemos dentro de las reglas del juego toda una herencia recibida que tenemos que poner en orden ya como ha dicho Francisco les ha costado un montón pasar pero es que es uno de los grandes retos no sabemos dónde están si siguen existiendo o si existiendo esas viviendas de protección sin vender y esa articulación de dónde se reserva la edificabilidad dónde están esas viviendas si consigo cambiar la calificación si me invento un si me invento no si apruebo una legislación que me permita recolocar las cosas eso es fundamental porque es la vivienda ya la vivienda a medio plazo con lo cual yo creo que ahí volviendo a las políticas urbanas a lo que no sabemos lo que sabemos que nos pasa pero no sabemos si nos pasa exactamente es una intuición y al futuro pues con esto sí que acabo muchas gracias Raquel ahora es el turno de Luis se ha hablado mucho acerca de cesión de uso superficie etcétera ahora seguro que nos cuenta algo hace que dar una experiencia concreta muchas gracias buenos días todas todos yo soy efectivamente el representante del Trepatios lo cual está bien que no venga mi nombre porque como decía al principio Daniel pues bueno un poco muestra el espíritu colectivo que hay detrás del proyecto que os voy a contar pero por supuesto quería agradeceros a todo el mundo el haber venido aquí ya le decía a Vanessa que no sé si a respirar hoy no es un buen día para respirar en Madrid así que mejor tratar de llevar máscara de oxígeno o respirar muy despacito y bueno yo también aprovechando que está aquí Vanessa quería decir que entre patios es una experiencia pero en Barcelona hay una hermana nuestra que es la Borda que bueno pues a quien esté interesado en este modelo de vivienda invito a a visitar también porque además creo que tiene alguna diferencia y es que ha tenido más apoyo municipal el que ha tenido en nuestro caso entre patios yo generalmente cuando cuento el tema de la cesión de uso a mis amigos familiares la respuesta suele ser te has comprado una casa y no eres dueño de ella ¿no? entonces claro uno dice sí efectivamente pero porque bueno es una manera de cambiar el mundo de luchar contra la especulación entonces claro el otro está pensando que coherente que interesante no, no lo que piensa y lo que te dice eres gilipollas te has comprado una casa y no eres dueño de esa casa entonces bueno pues esto muestra un poco el nivel del que parte la cesión de uso entonces bueno digamos aquí ha habido un poco de debate del tema de alquiler compra la cesión de uso se ha mencionado a mí me gustaría que se hubiera mencionado más pero bueno entiendo también de donde partimos y es lo que bueno os voy a contar un poquito porque no creo que esto vaya a resolver el mundo pero sí que creo que este tipo de modelo tiene una incidencia bastante importante sobre las políticas de vivienda poder arreglar bastantes de los problemas a los que nos estamos enfrentando que yo creo que ya han salido por bastantes lados os comento brevemente la historia de Entrepatios con sus potencialidades también con las dificultades y terminaré hablando de algunas propuestas tanto institucionales como no solo institucionales pero sí me voy a centrar un poco más en la institución que bueno yo la verdad es que no me llegaron las preguntas no sé si porque vieron que no me iba a tener a ellas de cualquier manera entonces bueno me he preparado mi intervención a eso a mi manera digamos que Entrepatios surge bueno de un grupo a fin de personas que tratan de buscar quieren que la vivienda o las políticas de vivienda pasen no pasen por lo que entra en el mercado habitual y desde ahí entran tres pilares que son fundamentales en Entrepatios el primer pilar sería el tema ecológico además generalmente venimos de colectivos ecologistas las personas que empezamos el núcleo luego se ha expandido mucho Entrepatios pero parte de un grupo ecologista es concienciado con la crisis ecológica que tenemos ahora una parte social entendíamos que la vivienda ahora mismo es un bien de especulación esto surgió antes de la crisis financiera y bueno pues veíamos que la vivienda estaba siendo estaba primando su valor de cambio frente al valor de uso y bueno queríamos luchar contra aquello pero también había un componente que nos parecía importante que era el valor colectivo que ahora entraré en ello respecto al ecologista creo que no es el público en el que más tenga que detenerme porque bueno creo que nadie va a cuestionar ahora mismo la crisis ecológica en la que partimos y que probablemente se agudice no solo es una crisis en la que nos vamos a ver abocados a un cambio climático probablemente nos deje con mayor estrés hídrico a un agotamiento de los combustibles fósiles lo cual hay que cambiar también nuestra percepción de como son los modelos de vivienda desde ahí digamos por contarlo rápidamente en Entrepatios hemos optado por dos uno obviamente es la eficiencia energética un buen análisis energético eso es bastante lógico pero otra cosa importante que se suele quedar olvidado cuando se hace política de vivienda o yo creo que no es tan importante como la primera es el análisis de la cuna a la cuna de los materiales un análisis cuna a la cuna es ya no solo de reciclado sino su posibilidad de entrar dentro de una economía circular de que esos residuos que es una palabra mala porque nada debería ser un residuo en la naturaleza las cosas no son residuos sino que vuelven a ser aprovechados por otros organismos o dentro del ecosistema vuelven no es un residuo sino que pasa a estar dentro de un ciclo ese análisis cuna a cuna ha sido importante y hemos dedicado muchísimo tiempo a ver el origen de los materiales cuánto cuesta procesar esos materiales energéticamente cuánto cuesta traerlos hasta aquí cuánto cuesta desmontarlos y la opción de que esos materiales puedan pasar de nuevo a ejercer funciones dentro del ecosistema entonces bueno eso digamos dentro de la pata de la ecología la pata ecologista de Entre Patios la segunda pata que me voy a tener un poco más es la pata social y de ahí hablábamos del tema del derecho de uso que básicamente yo ahora mismo el ser de Entre Patios no soy propietario como bien me recuerdan mis amigas y mis amigos sino que soy socio de una cooperativa que en este caso es propietaria tampoco es la única manera de propiedad de uso pero digamos que como no ha habido otra manera de hacerlo en Madrid mi cooperativa Entre Patios ha comprado un solar del cual yo soy socio de esa cooperativa entonces bueno pues yo no soy más que el socio de una cooperativa que es dueña de un suelo repito que lo de que la cooperativa sea dueña del suelo no es la única manera una cooperativa puede tener un suelo cedido a 75 años como se ha dicho pero en nuestro caso ha tenido que ser por compra esto directamente imposibilita especular yo no puedo especular con mi vivienda yo no puedo vender mi vivienda yo puedo darme de alta o de baja de un club de una cooperativa en este caso de socios pero no puedo especular con ella no se la puedo vender a nadie más caro cuando me voy me devolverá el capital social que yo he metido igual corregido por la inflación pero poco más entonces eso directamente impide el modelo especulativo que nos da tanto la compra como la vivienda entonces desde ahí yo creo que ya hay una ventaja importante y un modelo a estudiar para impedir la especulación con la vivienda me da una facilidad importante para entrar y salir desde luego más que la compra mucha gente probablemente todo el mundo conocemos gente que compró de repente caen los precios de la vivienda le cuesta vender o bueno en algunos momentos es difícil comprar y vender lo cual te da mayor flexibilidad para el problema del que hablaba Pilar en principio de los jóvenes por ejemplo también eso lo soluciona porque yo puedo entrar estar unos años y me salgo y me devuelven mi capital social entonces no tengo que esperar a ver quién me compra la casa pero por otro lado tiene otro punto a favor que no tiene el alquiler y es que en principio salvo que la lia en la cooperativa nadie me puede echar no es un contrato a tres meses es un contrato que yo mantengo el resto de mi vida ¿no? entonces me da flexibilidad por un lado pero me da seguridad entonces desde ahí ese modelo intermedio combina muy bien algunas de las ventajas del alquiler algunas ventajas de las viviendas digamos que al final lo que hace esto es primar el valor de uso está José Manuel Naredo en la otra sala que ha sido uno de mis grandes mentores y siempre ha defendido como los neonareniquistas es el primar que la economía vuelva al valor de uso frente al valor de cambio esto yo creo que es un ejemplo de cómo volver al uso al valor de uso y dejar el valor de cambio y cómo avanzar hacia otro modelo de propiedad que no pasa ni por la propiedad privada ni por la propiedad pública sino que es la propiedad común que no quiere decir que sea la única que tenga que haber no estoy diciendo que todo debería tener pérdidas desde luego sería muy importante que la sociedad avance hace aumentar el valor o sea la propiedad la propiedad común de los comunales tenemos hasta una premio Nobel el Inor Ostrom que ganó hablando de este modelo que no es un modelo nuevo digamos que si uno va a México el 50% de la tierra es comunal es un ejido pero pertenece a todos los ejidatarios y a todos los ejidatarios pues de nuevo volver a ese tipo de modelos sería importante que tampoco es especialmente revolucionario en Alemania ahora mismo tienen 2,5 millones de viviendas bajo este régimen o en Dinamarca un 30% y no son los países europeos enriquecidos también uno se puede ir a Uruguay donde tiene el ejemplo de la FUBAM que parte de personas en situación de marginación donde tiene este mismo modelo ya es uno de los modelos que más ha crecido en Uruguay de tal manera que no estamos hablando tampoco de algo novedoso sino que es algo que ya existe en el mundo yéndome a la parte colectiva digamos que también es una apuesta política a lo mejor hay alguien que dice bueno y esto que más me da como os organizáis me parece que la parte colectiva es una apuesta política en una sociedad cada vez más individualizada el volver a defender lo colectivo la potencia de la gente organizada en colectivos es una apuesta política importante el afrontar esa vida en colectivo que no solo nos ayuda a tener más incidencia política desde obviamente entre patios yo creo que ha tenido bastante incidencia política como la borda y es por su capacidad colectiva y de organización lo mismo que la paz por ejemplo volver a esos valores colectivos también es algo algo político y desde ahí pues bueno en entre patios tratamos de aparte de tomar muchas decisiones o la mayoría o todas bueno la mayoría no muchas que quedan dentro de la vivienda no pero la mayoría de decisiones se toman en conjunto pero además tenemos mucho espacio conjunto para llevar esa vida en colectiva desde cocina conjunta lavandería conjunta bueno tratar de volver a esos modelos de vida obviamente no estamos libres del heteropatriarcado y todavía tenemos nuestros espacios de vivienda individuales que igual dentro de 200 años romperemos pero hasta ahora hasta ahí no hemos llegado de momento el caso es que pero siguiendo con este tema el abordar decisiones conjuntas en esta sociedad tan individualizada es complicado es complicado pero no es imposible pero requiere una energía digamos que en entre patios hay una sola hay una comisión que nos estamos dedicando al tema de la participación a organizar cada una de las decisiones porque sería poco creíble pensar que uno tiene una asamblea se reúne presenta un punto todo el mundo opina y eso es colectivo no la colectividad requiere masticar bien las decisiones prepararse bien las reuniones ver que todo el mundo está informado e informado ver quién quiere porque no todo el mundo a lo mejor puede estar presente en todas las decisiones han sido muchas ver quiénes están más interesados en cada una de las decisiones y cómo se pueden tomar cómo se refrendan todo ese tipo de cosas nos ha llevado probablemente ha sido lo que más tiempo nos ha llevado y eso hay que meterle energía entonces bueno digamos que es algo que cuando creemos en proyectos colectivos y han salido aquí algunas experiencias pues a eso hay que meterle energía y luego iré a propuestas concretas y por último este modelo puede ser gentrificador digamos nosotros vamos a ir al barrio de Usera que quien no sea de Madrid bueno pues no es uno de los barrios ahora mismo de mayor capacidad adquisitiva y hay un riesgo a que nuestro modelo bueno pues trate de gentrificar es un barrio que ya previamente ya el país ha sacado tres o cuatro el país que es la avanzadilla de la gentrificación como bien sabéis ya ha sacado dos o tres artículos diciendo que Usera es el nuevo Malasaña lo cual es un problema pero bueno digamos que el cómo hacer esa mezcla con el barrio es un reto que tenemos ahí pendiente problemas dificultades que tiene este modelo en primer lugar yo creo que probablemente según hablaban muchas lo estéis pensando es elitista y partimos de que la adquisición de vivienda en este país es elitista nosotros hemos tenido que desembolsar pues eso entre 30 40 50 60 mil euros dependiendo del tamaño de vivienda eso no lo puede hacer cualquier persona yo trabajo en una cooperativa no tengo un salario desorbitado pero está colgado en internet pero pero obviamente digamos que mucha gente de este país no puede acceder a ello no entonces bueno digamos que un reto sería conseguir que esto sea en cualquier caso la adquisición de vivienda que ese famoso artículo 47 sea cada vez menos elitista aún así hay ejemplos de cómo se puede hacer de otra manera la obra social de la PAH tiene edificios recuperados ocupados que tienen un modelo similar colectivo obviamente no tienen tanta capacidad sobre la parte ecológica porque no pueden pero esa visión colectiva del edificio se tiene y la parte social se tiene y mucho no en el tema ecológico cuáles son las dificultades bueno pues requiere una inversión inicial mayor no es más caro porque en el futuro se amortiza y eso lo tenemos estudiado dependiendo de cuáles sean las inversiones a 10, 20, 30 años como mucho y eso en los menos de los casos se ha amortizado esa inversión pero en principio requiere una inversión inicial esa inversión inicial ahora mismo no es fácil conseguirla y de ahí de nuevo iremos a las propuestas de cómo se pueden conseguir inversiones iniciales quién se puede hacer cargo de esas inversiones iniciales hay otro problema y es la falta de práctica hay muy poca hay muy poca práctica en construcción de edificios ecológicos en este país entonces bueno pues cuando ahí nos hemos probado con dificultades porque no conseguíamos gente o no conseguíamos ver cómo podíamos hacer los análisis de materiales a muchas otras cosas que necesitábamos entonces bueno eso simplemente sería una cuestión de abrir hecha y no me preocupa mucho porque el mercado capitalista enseguida cuando ve una opción probablemente entre el reto sería intentar hacerlo por otras vías pero bueno respecto a la cesión de uso cuál es el problema pues una falta de cultura muy grande la cesión de uso ahora empieza a sonar pero ahora mismo no se conoce esto en qué se refleja por ejemplo el hacer los estatutos ha sido muy complicado muy complicado desde que el funcionario de la comunidad de Madrid nos decía esto no lo hagáis esto vais a perder dinero esto es una tontería ¿cómo vais a no ser propietarios? esto la persona encargada de registrar los estatutos y ha sido un dolor hemos tardado dos años en conseguir que los estatutos se validen porque esa figura de cesión de uso no se estaba entendiendo entonces fijaros otro ejemplo de falta de cultura bueno aparte de la frase inicial en esta mesa y no es una crítica a las personas que están aquí simplemente es ver que bueno que todavía es una cosa que no está incorporada y que probablemente aquí tengamos a las representantes más avanzadas respecto a política de vivienda en la línea que queremos y aún así cuesta y de hecho se ha puesto un ejemplo de cómo una vez cuando se hizo bueno salió un poco mal que es como decir cuidado cuando probablemente en los otros casos de alquiler y de otros haya muchos más ejemplos y no lo digo de nuevo lo digo para ver cómo es una cosa que todavía nos cuesta avanzar hacia ahí y lo colectivo de nuevo esa falta de cultura siempre además se pone como ejemplo las reuniones de vecinos son lo que hay en el mundo las reuniones de los vecinos son horribles porque nadie las modera y porque los gritos valen el día que alguien le diga señor usted como vuelve a gritar se vaya aquí probablemente las asambleas de vecinos solo con eso funcionarían mejor pero aún así tenemos una falta de cultura de trabajo colectivo y eso como decía antes hay que meterle bastante energía os hablaba de que esto no es tampoco para gente universitaria porque la universidad nos enseña a funcionar en colectivo esto la FUCBAM que os hablaba en Uruguay es un ejemplo de cómo se puede funcionar en colectivo y cómo todo el mundo puede hacerlo pero requiere energía y aquí y empiezo ya con el tema institucional muchas veces se contratan a mediadoras y mediadores cuando surgen los problemas cuando se ha hecho vivienda de protección oficial y de repente hay conflictos y se contratan a mediadoras y mediadores no contrátelos desde el principio no para que medien cuando haya peleas sino para que prevengan esas peleas para que apoyen el funcionamiento colectivo porque decimos que ahora mismo tal y como estamos educados no es intuitivo por ir al institucional y con esto termino y voy a entrar dentro del marco constitucional y del artículo 7 no porque no estén a favor de la constitución que estoy a favor de cosas como la ocupación o los referéndums pero no quiero que me apliquen ninguna de esas artículos que hemos aprendido de repente el 155 el 135 que no sabía ni que existían y de repente han pasado a la palestra entonces bueno dentro de ese marco constitucional algo de margen hay una cosa que para mí es fundamental es el difundir la cesión de uso difundir este modelo esto se tiene que hacer en la calle pero la institución también se puede hacer y ahí es cuando vamos ganando pues esa parte de hegemonía cultural ya que estoy aquí hablando con Podemos hablaré de Gramsci por fin que me dijeron tienes que hablar de Gramsci que vas a hablar con Podemos pues ese cambio cultural es necesario y eso es la institución tiene un papel no es el único y probablemente no será el fundamental pero sí que tiene que apoyar ese cambio cultural hay una ILP de la PA a nivel de Comunidad de Madrid a nivel estatal ahí yo creo que hay no hay que escarbar mucho más porque ahí tenemos una fuente de propuestas institucionales bastante importantes con el tema del suelo yo creo que el tema del suelo primero requiere valentía requiere valentía porque hay que enfrentarse a uno de los principales bienes de especulación entonces eso pues según se va a enfrentar al poder yo creo que no hace falta recalificar es verdad que me falta recalificar terrenos porque ahí somos visto que ha sido un problema pero sí que para apoyar la expropiación en muchos casos el tener cuando uno tiene suelo municipal apoyar este modelo de cesión de cesiones a 75 años de diferentes maneras con sus límites claros los incentivos fiscales no es lo único pero funcionan incentivos fiscales tanto por edificios ecológicos como por edificios en cesión y eso ayuda a que esto sea cada vez menos elitista no legislar la especulación que se ha dicho tanto las segundas terceras viviendas ahí podemos jugar con el IBI podemos jugar con la ley decir que no se puede tener más o hay que cederla o cualquier cosa y legislar esos RBNBs y esas cosas que no es el único factor de gentrificación pero desde luego parece que está afectando con el tema del ahorro bueno las instituciones pueden hacerse cargos de hacer préstamos para gente que a lo mejor no tiene esa capacidad de ahorrar de tener 25.000 30.000 40.000 50.000 euros igual que se va a pagar un alquiler social que ese alquiler social sirva para amortizar esa inversión inicial que puede apoyar la institución luego una cosa con los parques de viviendas y esto tiene que ver con lo que contaba de la gentrificación dejar de hacer guetos hacer mezclas diversidad la diversidad es positiva si no hacemos guetos y surgen problemas en la medida en que mezclemos los tipos de usuarias y usuarios vamos a tener una ciudad mucho mejor más resiliente y que las políticas de vivienda funcionen mejor eso que hablaba de los mediadores sociales simplemente para no tener actitudes paternalistas que muchas veces a vivienda a protección oficial viene a ser algo paternalista sino para empoderar a la población es decir la cesión de uso desde ahí ayuda porque pasas a ser corresponsable y además tienes que organizar en colectivo obviamente esto no sale repito mucho esto pero me parece importante hay que apoyar el funcionamiento colectivo y ya por último y bueno lo ha dicho Raquel pero no se puede separar la ciudad de la vivienda mientras sigamos haciendo ciudades escaparates hechas para los coches y no hagamos urbanismo para las personas como nos habla el urbanismo feminista o el urbanismo ecologista y hagamos ciudades diversas complejas en mosaico atendiendo a las localidades de nuestros barrios con un enfoque ecosistémico será difícil que una política de vivienda pueda funcionar y con esto invitándoos a la fiesta de inauguración de entrepatios que esperamos para dentro de un año y medio a ver si cabemos esto es un poco brindis al sol lo sé me callo aquí y muchas gracias por todo bueno muchas gracias Luis y muchas gracias a todas y todos por vuestras intervenciones ahora tenemos 25 minutos para matizar algunas cuestiones no tenemos más porque después hay que comer y hay que volver a escuchar la mesa jurídica para intentar aprender como el derecho puede ser también un arma de transformación y por eso os quería plantear algunos elementos que me parecen importantes para que os pido por favor respondáis con brevedad para que nos dé tiempo de tratar tres cuestiones que me gustaría plantearos la primera de ellas tiene que ver con las competencias los recursos el nivel de intervención en el ámbito de la política de vivienda aquí tenemos tres representantes de política municipal en el ámbito de la vivienda pero se ha repetido una y otra vez como efectivamente las competencias son autonómicas y según he entendido no solo autonómicas el Estado tiene un papel fundamental en la asignación de recursos bueno ahora lo planteo para ver si lo he entendido bien y me matizáis entonces me gustaría preguntaros en esta relación intergubernamental entre municipio comunidad autónoma y Estado cual sería desde vuestro punto de vista el escenario ideal para las ciudades para lograr esto que decía Jorge García Castaño que son gigantes económicos pero enanos políticos es decir con pocos recursos pocas competencias cual sería digamos las transformaciones en términos competenciales de recursos tanto en el escenario actual como potencialmente imaginar otro horizonte de competencial y de recursos es decir ahora mismo sé que hay problemas para hacer política desde los municipios cual sería el escenario que permitiera cambiar estas restricciones cambiar la ley de régimen local que es decir el partido popular con la ley de estabilidad presupuestaria de la modificación del 2013 que aparte de meterlo de la regla de gasto y esas puñetas que maneja Montoro también restringió la capacidad de actuación de los ayuntamientos perdón en materia de vivienda en este momento los ayuntamientos solo tienen competencias para promover vivienda protegida en régimen de equilibrio presupuestario es decir lo que estoy haciendo yo no entra hacer vivienda para los que no pueden pagar vivienda no entra porque tengo que hacer una promoción que sea equilibrada económicamente eso en Zaragoza no sé si sale en Madrid no sale ya está entonces yo estoy incumpliendo la ley para que si alguien lo quiera apuntar yo lo estoy incumpliendo entonces es que la única forma es esa es cambiar la ley una cosa solamente una precisión digo por Luis me ha mirado vamos a hablar luego de esto también no persigo solamente cuando he hecho el comentario de uso fruto y del plan 18.000 eran 18.000 no estaba o sea no tiene nada que ver el modelo no tiene nada que ver con el modelo que vosotros estáis planteando porque era un modelo de engaño a la venta cuando digo de engaño me refiero que cada uno de los cooperativistas lo que quería era ser propietario no una cosa de colectividad de cero o sea cada uno su puerta mi piscina y mi leche era otra cosa radicalmente diferente con lo cual no estaba entrando en esa historia y yo sí creo hay cosas que necesitan dinero pero hay cosas que necesitan ver las cosas de diferente manera entonces voy a poner un ejemplo de hace mucho tiempo de la anterior crisis porque esto o sea esta crisis de ahora ha sido brutal ha sido un tsunami ha sido mundial y no era fundamentalmente inmobiliaria sino que era fundamentalmente financiera que luego ha afectado otras cosas el problema es que permanentemente estamos utilizando la vivienda para otras cosas que no son la garantía del derecho del artículo 47 sino para generar puestos de trabajo o sea cuando hablamos de rehabilitación curiosamente no se habla de inversión se habla de 10 puestos de trabajo nuevos ahora hemos cambiado la forma de medir porque así parece como más social o más no sé cuántos pero quiero decir en año 92 la Comunidad de Madrid pone en carga consorcios urbanísticos es decir lo que hace la Comunidad de Madrid es operar sobre suelos y poner masivamente en los municipios digo porque el Ayuntamiento de Madrid no quiso estaba ya el PP pero en los municipios de la Corona Metropolitana puso en carga grandes paquetes de suelo de 3.500 a 5.000 o sea cabían en esos paquetes de 3.500 a 5.000 y en un municipio dijo que no quería jugar ese juego que lo iba a hacer de otra manera en ese municipio que dijo que lo iba a jugar de otra manera lo que hacía era sacar cada cuatro meses una promoción de 200 viviendas activarla entonces cada cuatro meses activo promoción cada cuatro meses activo promoción solo tenía suelo para 2.000 viviendas en ese municipio bajó el precio de la vivienda y sin embargo en los otros municipios no bajó el precio de la vivienda ¿por qué? porque ese municipio colapsó el mercado consiguió los propietarios de suelo o los propietarios de vivienda no sabían cuál era el fin no sabía cuándo iba a dejar de promover ese modelo el ayuntamiento por lo tanto y todos los que querían comprar una vivienda primero voy a intentar que me toque en el ayuntamiento que está más garantizado más controlado el precio etcétera etcétera entonces salvo que me pique mucho no voy a comprarle vivienda a otros ¿vale? sin embargo en los otros municipios en Leganés Getafe Fonlabrada el que tenía la cooperativa que pilló suelo tenía sus socios y el que no propietario o sea promotor privado ven a casa y pagas lo que yo quiera con lo cual tuvo un efecto con menos intervención tuvo un efecto mayor en precios reales y por lo tanto en cómo afecta no sólo al que tiene la suerte de que le toquen la vivienda sino cómo afecta a la colectividad o sea en mancha de aceite a los demás ¿vale? en este momento lo que estamos intentando con la bolsa de vivienda que ya venía pero que estaba desbaratada lo que estamos intentando es usted propietario me deja el suelo yo le doy cosas a cambio pero perdón el suelo no la vivienda o sea usted me deja que yo intermedio con su vivienda se lo alquile a alguien de los que me están pidiendo vivienda a mí pero yo le voy a controlar el precio como le voy a regalar cosas yo miro su entorno no sino su como hace un API ¿vale? voy y miro y digo su vivienda tendría que costar 600 euros como le regalo la cubertería las sartenes y no sé cuántos usted le tiene que bajar el precio un 20% y si no no me la quedo y no le regalo seguro de intermedia o sea seguro de riesgo seguro de alquiler seguro de no sé cuántos no le cobro nada por esta intermediación le voy a estar mediando durante toda la vida el contrato de alquiler etcétera etcétera a cambio usted baja el 20% ¿vale? desde que hemos cambiado tenemos 500 viviendas aproximadamente que nos han entrado ¿vale? no es mucho pero eso lo que hace es que por cada una de esas viviendas que yo consigo bajar el precio el 20% sirve de referencia en la que son muy poquitas y por lo tanto todavía no tiene ese efecto en macha de aceite que sí tuvo en ese municipio que os estoy diciendo pero si consiguiéramos en vez de ser 400 que fueran 4.000 tendría que cuando alguien va a alquilar la vivienda se acuerda que en el tercero A que ha intermediado la empresa municipal de la vivienda vale 500 y no 600 por lo tanto ya no entro en la subasta del fulano que me está citando en el salón para subastar la vivienda a ver yo siempre siempre cuento una experiencia que Vanessa me la ha podido contar unas cuantas veces en el siguiente sentido yo creo que claro que se necesita pues más pasta y cambiar las reglas del juego pero mientras tanto lo que se necesita efectivamente es con lo que hay ser creativo y ahí hay una experiencia del 98 de un municipio catalán que es Vilafranca del Penedés que yo creo que para mí reúne pues todo lo que yo creo que se debería hacer con materia de vivienda fue buena práctica en el concurso de buenas prácticas de la ONU y se llamaba algo así como programa para rehabilitación de vivienda vacía y para población desfavorecida ¿qué hacían? lo que hacían era localizaban vivienda vacía dentro del municipio y vivienda vacía que además tenía problemas de conservación entonces pactaban con el con el propietario quedarse con el uso de esa vivienda durante un tiempo a cambio de rehabilitarla esa vivienda se rehabilitaba con dos cosas además muy potentes con las escuelas taller de modo que la rehabilitación en un momento en el que se hablaba poco de rehabilitación no era tan se metía dentro de los programas de enseñanza públicos además con gente y por otro lado todo lo que existía en esas viviendas iba a un a un depósito concreto y la rehabilitación cuando lo contaban los técnicos hablaban de rehabilitación pobre porque se reciclaba absolutamente todo es decir ¿para quién estaba destinada esa vivienda? esa vivienda estaba destinada para lo que en ese momento se llamaba entre comillas población desfavorecida que en ese contexto era población inmigrante que tenía dificultades para acceder a la vivienda y tenía además un plan de acompañamiento social de modo que cuando iban a contarlo por ahí lo contaron muchas veces iban la parte de urbanismo y la parte de servicios sociales que se iban muy bien y para mí creo que recoge como pues un montón de cosas que hay encima de la mesa un montón de problemas claro eso no es aplicable ahora o sí o habría que ver como nos imaginamos eso pero hace ese tipo de cosas ver todos los problemas verlos como oportunidades hacer una política integral y además colaborar entre áreas que a veces nos cuesta un montón yo creo que para mí es el no sé hasta que no encuentre nada mejor lo seguiré contando cuando alguien se aburra ya me lo dirá yo he entendido la pregunta era si lo he entendido bien como en el tema competencial ¿no? o sea ¿qué necesito en las ciudades? primero o sea lo del tema competencial son libros o sea son manuales porque seguramente ni en esta mesa nos pondríamos de acuerdo ¿no? porque aparentemente yo lo he empezado diciendo ¿no? supuestamente la competencia de vivienda es exclusiva de la comunidad autónoma pero ¿quién regula? ¿quién tiene la capacidad de regular el sistema de alquileres? o sea la regulación de arrendamientos urbanos el Estado español tú podrías expropiar es verdad pero ¿quién regula las condiciones y el precio que actualmente es a precio de mercado tal cual? el Estado español tú dices no pero mira sí pero no ¿quién establece las normas de financiamiento? aquí o sea es decir supuestamente la comunidad autónoma tiene competencias en materia de vivienda es verdad y hay algunas comunidades autónomas que las han estirado al máximo ¿no? como decía aprobando leyes etcétera pero también se ha dicho aquí o sea en los últimos años cualquier ley que haya salido un poquito de lo que el Partido Popular y el Tribunal Constitucional entienden que es lo que se puede hacer ha sido totalmente impugnada entonces o sea el tema competencial yo creo que es el gran caballo de batalla porque yo por ejemplo una de las cosas que hace el ministro este el de la Serna cada vez que viene a Cataluña y el otro día por ejemplo él hacía un desayuno en el Meeting Point bueno entonces él decía pero gente es que claro es que tenéis un problema de vivienda pero es que la vivienda es competencia autonómica tienen un problema de turismo pero es que el turismo es competencia autonómica pero claro ¿por qué no nos explica qué es el ministerio o sea que es el gobierno central el que está haciendo esta cadena de privilegios a las socimis estas empresas que están invirtiendo para comprar vivienda que compran viviendas que son de de vecinos y vecinas de nuestras ciudades y los expulsan literalmente para convertir esas viviendas en viviendas de lujo y es que hacen compras y no pagan es que es la cosa más impresionante o sea tú tienes las rentas del capital que están tributando a un 30% y tienes a estas empresas que están acabando con nuestras ciudades cero entonces que a decir si tienes competencia hombre por favor o sea un poquito de o sea de complejidad complejidad en el discurso entonces esa batalla hay que darla porque si no nos quedamos siempre con las migajas que es no pero oye pero de que os quejáis si podéis hacer si podéis promover vivienda pero con que financiamiento o sea Barcelona ha ido al Banco Europeo de Inversiones porque claro todo el mundo dice no ya déjate queremos vivienda en alquiler claro pero ¿quién financia esa vivienda en alquiler? entonces hemos ido al Banco Europeo de Inversiones hemos tenido este crédito de 140 millones de euros para promover es que ahora no recuerdo no sé si son 2.000 viviendas pero el resto de ciudades del Estado español tienen capacidad de irse al Banco Europeo de Inversiones nosotros hemos estado trabajando un año entonces una buena noticia que es que hay que bien ir a Barcelona acceder al financiamiento en realidad lo que ha generado a nivel de área metropolitana y de Cataluña es un poco de ya está la capital tirándose al rollo y el resto y tienen razón porque la capacidad que tiene un ayuntamiento como me imagino que debe pasar en Madrid es que no se puede comparar al del resto entonces en definitiva lo que yo decía es que primero que habría que atajar exactamente que son las que competencias tiene cada quien y a partir de ahí decidir que queremos tener las ciudades y que no queremos tener y no meternas a todas en el mismo saco es decir yo creo que pensar que ciudades pequeñas pueden tener las mismas necesidades o competencias que ciudades grandes es totalmente bueno que falta a la realidad y deberíamos trabajar desde esta lógica eso es un tema que me preocupa entonces en materia de competencia pero yo sinceramente creo que el gran reto que ahora tenemos como ciudades es lo que tratábamos de decir es decir que haya una movilización que se perciba que te interpelen y que no pasen sin pena ni gloria decisiones y que son tan importantes para poder hacer política de vivienda yo creo que va por ahí tiene que ver con inversión tiene que ver con leyes pero eso no va a verlo si no hay esa movilización que presione para que los que estamos dentro de la institución nos obliguemos más a una cosa o a otra yo siempre lo digo si a ti te están presionando todo el día los promotores privados ¿por qué vas a hacer cesión de uso para cooperativas de gente majísima pero que no te quieren venir a ver porque ellos no se relacionan con la institución? muy complicado porque en el día a día tú por muy o sea tu día a día también o sea con quien te juntas con quien comes con quien hablas quien te interpela quien no te interpela entonces yo creo que ahí hay una que ahí hay un tema que va a haber que ir resolviendo que es importante que es poner la vivienda en el centro y que cada uno desde su desde su espacio desde su manera bueno trate de ponerlo o sea si no no va a servir si no nos sentimos los que estamos dentro de la institución presionados por los que están fuera de diferentes maneras es imposible que cambien las cosas termino yo solo un poco en la línea de lo que estabas diciendo yo creo que precisamente lo que aportamos los ayuntamientos es esa cercanía tanto que el ciudadano o la ciudadanía se acerca más y te demanda más y no se va y no se va al ministerio a pedir sus necesidades sino que es en la cercanía donde viene a hacer esa interacción de las necesidades cotidianas hacia los gestores y por otro parte también tenemos como la capacidad de conocer más nuestra realidad y en ese sentido nuestras realidades diferentes que no pueden ser generalizables como decía Raquel es decir que yo creo que se tiene que aprovechar esa riqueza que aporta la cercanía y que aporta la municipalidad pero en realidad ahora somos como subsidiarios somos los últimos y en ese sentido no están compensadas ni las competencias ni los presupuestos ni la capacidad de acción desde luego con esa con esa necesidad y esa cercanía y es lo que tendríamos que intentar compensar como hacerlo espero que los economistas nos lo reduccionen porque de momento experiencias pequeñas hemos hecho todos y están muy bien y además yo creo que son necesarias porque crean conciencia y esa conciencia y ese cambio de modelo en la cabeza de todos es la base de luego los cambios sociales y legislativos y económicos o sea que lo necesitamos y que sean más pero los cambios grandes o es una movilización global o es mucho más difícil conseguir Muchas gracias la última pregunta tenemos cinco minutos os pido mucha brevedad según he ido recogiendo a lo largo de las diferentes intervenciones se ha discutido mucho acerca de la ayuda económica al alquiler por los efectos inflacionistas que pueden tener ¿no? Pilar ha comentado el tema de las rentas activas ha comentado también la posibilidad de controlar los precios también se ha hablado acerca de si establecer alguna discriminación acerca de a quién se le da esa ayuda si es por criterio de renta si es localizando grupos concretos y frente a eso aparecía una alternativa que era la de en lugar de ayuda económica proporcionar vivienda con precio tasado y bueno comprendo que la dificultad es llegar a adquirir todo ese parque de vivienda o llegar a construirlo me gustaría que si alguno o alguna quiera añadir algo acerca de esta cuestión sobre las ayudas económicas y posibles salidas tanto si son un medio válido como en caso de serlo como evitar que tengan un carácter inflacionista es el momento Bueno empiezo yo ahora la verdad es que sobre las ayudas una cosa que me parece importante recordar es hasta donde llegamos por ejemplo el borrador del futuro plan de vivienda habla de ayudas hasta el 40% del alquiler en vez de relacionarlo con los ingresos de las personas y yo creo que eso es un aspecto fundamental que vaya ligado a lo que supone el peso de la vivienda que es una de las cargas económicas más importantes de cualquier persona o de cualquier unidad de convivencia con la capacidad de gasto que tú tienes es decir ya sabéis que hay cifras que hablan de que la vivienda no supere el 30% de tus ingresos lo que está claro y además yo creo que aquí hay ejemplos donde vamos más allá en nuestras experiencias es que si hablamos de economías todavía más reducidas cuando hablamos por ejemplo de salarios de 600 euros o de 426 pues ni siquiera esa cantidad puede ser algo aceptable sino que tenemos que ir a bajar al menos del 20% en el coste de la vivienda para que realmente haya unos mínimos a vivir y que desde luego tiene que ir ligado a lo que hablamos de que el derecho a la vivienda o va metido con todos los demás o no tiene sentido porque hablamos de ayudas pues porque la gente no tiene dinero o sea lo que tenemos que atacar es la precariedad que está en la base como es posible que haya personas o como podemos permitir que no tengamos unos ingresos o una capacidad de disponer de un empleo que nos permita llevar adelante nuestra vida pues ahí es donde me gustaría a mí que lucháramos también como decía yo creo que la ayuda directa a la cuota o a la renta al alquiler es inflaccionista y está demostrado se ha enfadado es inflaccionista pero hay otras formas como decía yo puedo terminar haciendo lo mismo el efecto que intento que es que el propietario tenga una renta o que el inquilino pueda pagar la renta si mi objetivo como institución pública es que las personas puedan pagar la renta lo que puedo intentar es no hacerle solvente sino hacer que el propietario baje su renta no perdiendo dinero tampoco y esto como decía Raquel la idea de vale yo te ayudo te transfiero renta pública para que arregles tu casa dentro de 10 años tu casa tú vas a poder hacer lo que te dé la gana pero mientras tanto tú te obligas a ponerla en el mercado de alquiler a una renta reducida que voy a controlar yo yo me refiero a institución me refiero yo a empresa municipal yo a agencia para vivienda social es decir tú me dejas tu vivienda yo la intermedio yo pongo un precio razonable que pactamos te transfiero renta para que la arregles y a partir de ahí el inquilino está beneficiándose no es inflaccionista porque te tengo controlado vale porque si no el problema es ese lo que hemos digo la realidad que ha contado Raquel o la que he contado yo por lo tanto o como estaba diciendo vale yo te regalo cosas te regalo la vajilla vale digo el seguro era una broma la de la vajilla pero te regalo cosas y a cambio tú entras en el juego o sea yo te doy premio y te entras en el juego pero insisto yo creo que también tiene que haber palo también tenemos que tener la capacidad de si no te da la gana tú no puedes tener un bien escaso ocioso es es absolutamente asocial y por lo tanto tenemos que tener la capacidad coercitiva de vía IBI vía lo que sea de por narices me lo vas a meter y si no te castigo si no te empiezo a subir la cuota y te va a llegar un momento donde te pique y me lo traigas necesariamente el debate este de si las ayudas al alquiler es inflacionista es histórico y viene muy yo creo que está muy 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 presente los movimientos sociales y seguramente tiene mucho sentido pero a mí me parece que desde la gestión es impensable pero impensable pensar que tú puedes dejar de tener una política lo más activa posible de ayudas al alquiler es que se te cae la ciudad se cae porque porque no hay otra o sea como no o sea como no tienes parque público o deja bueno podrías dejar que se caigan se vayan es una posibilidad pero pero dejar de estar ahí a mí me parece que es un falso o sea me parece que hay que salir de ese discurso otra cosa es decir bueno como hacemos que estas ayudas que son imprescindibles efectivamente no generen distorsiones en el mercado yo lo que digo antes yo no conozco ningún país con una política de vivienda avanzada que no tenga ayudas al pago del alquiler ni uno otra cosa es que todos estos países y sobre todo estas ciudades que tienen mercados tensionados que están experimentando una subida del precio de los alquileres de manera desproporcionada a la par que tienen ayudas al pago del alquiler tienen estos sistemas que en París es el encargamento de loyer es decir como un marco y en Alemania en Berlín le llaman el freno al alquiler que lo que dicen es básicamente son dos cosas yo creo que bastante sensatas y que no significaría ni un descalabro económico es básicamente cambiar la ley de arrendamientos urbanos ellos básicamente en Alemania son contratos indefinidos de alquiler y que pasa entonces yo propietario no puedo recuperar la vivienda si claro que si usted la puede recuperar pero si la necesita es decir lo que no tiene sentido es que la recupere para dejarla vacía o para alquilársela a quien sabe quien usted la necesita y eso que significa en Alemania es familiares directos o evidentemente el mismo propietario y en Francia el alquiler el contrato de alquiler no es indefinido es cada tres años pero cada tres años si el propietario decide no renovar el contrato tiene que justificar por qué no lo renueva es decir qué necesidad con qué motivo decide finalizar ese contrato de alquiler y en cualquier caso lo que las dos ciudades tanto París como Berlín han establecido es que entre contrato y contrato porque si no uno podría decir oye claro muy bien lo que les pasó a estas ciudades que ellos tenían muy bien controlado lo que era el precio que pagaba el inquilino durante la vida útil de su contrato en Alemania estamos hablando de que el contrato medio de alquiler es decir lo que la gente acaba viviendo en su casa de alquiler es de 20 años imaginaros si les da estabilidad el alquiler pero bueno en cualquier caso lo que en estas dos ciudades pasadas es decir bueno el que ya tenía contrato estaba muy protegido porque en un caso era indefinido y en el otro si el propietario quería subir quería echarlo tenía que justificar lo que en estas dos ciudades pasadas es decir oye yo tengo contrato muy bien pero que pasaba con toda la gente que se incorporaba de nuevo al mercado de alquiler es decir los que no venían con un contrato entonces las dos ciudades lo que han aprobado con habilitación legal de sus estados es decir que no lo han podido hacer ella sola sino que los estados las han habilitado para hacerlo es que entre contrato y contrato tiene que haber unos límites o sea el precio puede subir pero limitado en función de cosas tan objetivas como la zona en la que se ubica la vivienda las características de la vivienda la inversión que ha hecho el propietario en esa vivienda para justificar porque si el contrato anterior era de 500 euros ahora va a ser de 800 es decir estoy resumiendo muchísimo hay todo un marco que existe que está ahí que no ha acabado con el mercado que son en realidad son mercados los de París y de Berlín que tienen o sea donde el alquiler es mayoritario y funciona que ya está interviniendo lo digo porque si no si hablamos de estos programas que son muy interesantes pero son programitas o sea lo de la bolsa de alquiler de Barcelona muy bien todas las garantías 600 viviendas pues que yo tengo 200.000 viviendas de alquiler con 200.000 inquilinos que cada 3 años les puedes decir mañana te vas entonces hay que tratar yo creo de que ya se decía de decir bueno que programas programitas hacemos no hay que perder de vista la cosita pequeña tal muy bien pero o sea es que el reto no está en el programita pequeño el reto está en el tema estructural en una ley de arrendamientos urbanos que es totalmente inhumana lo digo porque si no iremos haciendo no irás haciendo cositas ay que bien 500 viviendas la bolsa de alquiler muy bien super bien pero y las 200.000 personas son 200.000 viviendas 500.000 personas bueno ese yo creo que como como la gestión no te olvida no te hace olvidar tampoco de donde está el reto como el programita que es muy importante y que te queda muy bien cuando tú vas y te explicas el programita no te hace olvidar de donde está el reto verdaderamente importante que es cambiar las reglas del juego no te hace olvidar